¿Qué tal amigos? Bienvenidos sean a la, a esta, bueno, dejo ahí para que escuche el Colegio Once México. Señoras y señores, gracias, bienvenidos al fútbol con olor a café, gracias por estar con nosotros en esta transmisión especial para la familia Once México. Oiga, usted le dije a los chamacos que se formaran para el once inicial, luego me están reclamando que no hay fotografía, pero ya, vámonos porque hay fútbol. Señoras y señores, gracias, de verdad, gracias a todos los que hacen posible esta transmisión. Nos encontramos en San Juan Cautlancingo, donde está por arrancar este encuentro que nos hará vibrar, señoras y señores, porque queremos ver ganar a nuestros amados chamacos del Colegio Once México. Ya se alistan, ya está por allá el peligrosísimo Marañao, señoras y señores, el Marañao. Poncho Méndez, buenas tardes, ¿cómo estamos? Hoy sí te dieron permiso, Poncho. Israel, buenas tardes, aquí listos ya para un partido más del equipo cordobés y ojalá, ojalá podamos llevarnos los tres puntos a casa, que hacen mucha falta porque se está apretando mucho el campeonato en la parte de arriba. Bueno, bastante cerrado el sector dos de la liga de la tercera división profesional. Bueno, en el nombre de Millocito Santo, que hoy nos vaya bien como siempre, pero sobre todo que haya goles y haya fútbol, que creo que es lo que todos esperan. Los chamacos ya de FC Los Ángeles, Chiva Los Ángeles, le dicen. Bueno, pues, están también listos. Quiero agradecer las facilidades que nos han dado el día de hoy. No todos los de Puebla son malhoras las directivas, Poncho. Algunas sí nos hacen paro, trabajamos juntos, le damos. Y bueno, espérame tantito porque vamos a hablar. Esto ya para escucharnos más y mejor. Y vengan, señoras, señores, venga. Muy buenas tardes, bienvenidos sean al fútbol con olor a café. Córdoba mueve el balón por allá, el Mara y Efraín Hernández. Tocaron el esférico en primera instancia y ahora se pelean en el medio campo. Poncho, ¿cómo está el parado del equipo cordobés en este momento? El equipo cordobés juega con su típica formación de tres defensas centrales con un par de volantes por fuera. Tres volantes, un contención, dos interiores y dos delanteros. Hoy prácticamente venimos con cuadro completo después de siete, ocho semanas de contar con algunos chicos lesionados. Únicamente nos falta por ahí el zurdo y esperemos que ya esté listo para la siguiente jornada. Bueno, pues ya escuchó usted el parado que hoy presenta el profesor René Olmos Mendoza y su cuerpo técnico que de verdad ha hecho el esfuerzo por andar bien en esta temporada. Estamos en este momento ubicados con este juego menos, que todavía no está el resultado, en el cuarto lugar, pero apretadísimo, apretadísimo totalmente lo que está pasando en el sector dos de la liga. Por allá tiraba este número, no alcanzo a ver el número de ese chamaco de chivas. Poncho Méndez, hijo, salvando el esférico que parecía iba con dirección a la portería de Rodrigo Castro, que no tiene problemas y bueno, ya estamos en el medio campo. No hay sorpresas en la alineación. El profesor René Olmos sabe que estamos en un momento muy apretado, Poncho, en esta jornada. Y bueno, no hay sorpresas, estamos con el equipo que podría ser el titular, si no ideal, el más cercano al titular. Así es, prácticamente el once de lujo, te digo, únicamente con la ausencia por ahí del zurdo, pero hoy viene con todo el equipo cordobés, sin lesiones, sin lesiones, sin... Oye, ya estaba cayendo el gol, te interrumpo, ya estaba cayendo el gol, sin embargo, marcaron algo antes, ya se acercó el Colegio Once México y a punto estuvimos de abrir el marcador de manera temprana, pero bueno, se pierde la oportunidad. Por allá tenemos el despeje del portero. Discúlpame, Poncho, pero es que esto nos estaba animando a gritar el gol en este fútbol con olor a café. Poncho Méndez, me decías, discúlpame. Y te decía que prácticamente sin lesiones, un solo lesionado por parte del equipo cordobés y prácticamente con once de lujo y bueno, esperemos que sea un buen resultado después de varias semanas de no poder contar con el once titular. Bueno pues, si bien no es obligación, sí necesitamos sacar este resultado y bueno, por allá ya me dicen si ya nos estamos viendo. Curiosamente me da la impresión que hoy nos van a ver algunos otros equipos. Poncho Méndez y bueno, saludos a toda la banda que sigue el Colegio Once México. De antemano, gracias y felicidad de la familia. Por allá se escapa Efraín Hernández por la parte de la banda derecha. Viene Efraín Hernández, el balón se alarga. El árbitro dice que es para el equipo local. Parecía que venía este primer balón hacia el centro. Sin embargo, bueno, se acaba el terreno de juego. ¿Qué pasó? Saque de manos. Saque de manos, por allá ya lo alcanzó Efraín Hernández. Y bueno, déjeme decirle que parecía que íbamos a tener un poquito de sol. Espero ya se está nublando el cielo. Está un clima agradable para ver jugar a nuestros chamacos del Colegio Once México. Por allá tiene el balón en posesión el equipo Chivas Los Ángeles. Por acá el portero hace una finta, no tiene prisa. Quiere despejar, va largo, tres cuartos de cancha con relación al ataque del equipo local. Sin embargo, se escapa el esférico. Dicen que había un fuera de lugar, me parece. Ya lo marcó el nazareno, el juez central. Señoras y señores, pues ya empezamos con ir y venir el vaivén entre las porterías. Córdoba fue un poco más peligroso. Sin embargo, había fuera de lugar. Y bueno, esperemos que esto nos lleve a buen término. Por allá Rodrigo Castro toca su primer balón en forma. Y vamos a ver qué es lo que piensa. Hacia dónde va a jugar, Mer. Yo me imagino que va a tres cuartos de cancha. Donde ya lo espera la banda del equipo cordobés. Por allá lo pelea Efraín Hernández. Antes el defensa. Todavía Edgar Peña tiene el balón en sus pies. Se va a dar la vuelta. No se lo permiten. Pasa Edgar Peña. Todavía lo pelea. Sin embargo, sale avante la defensa de los rayados, de los rojiblancos. Todavía allá en primer balón es hacia el intento. Un balón largo. El árbitro dice que hay fuera de lugar. Pilla nuevamente fuera de la jugada al chamaco. Este rojiblanco es el segundo. Están desconcentrados. Pero sobre todo, está atenta la defensa cordobesa. Gracias a quienes nos están empezando a mandar saludos. A todos ustedes, de verdad. Les decía yo hace un rato, quiero agradecerles y mandarles un saludo bien especial a toda. A toda la familia Once México que nos está sintonizando. A toda la familia que apoya hasta Sanatepec. A la zona centro del estado de Veracruz. En varios lugares donde nos están siguiendo. Por allá parecía que teníamos el balón. Lo pelea el Pony Olmos. Viene hacia saque de manos. Estamos llegando, pero todavía no con esa certeza con la que quisiéramos. El Pony Olmos saca para aquella zona donde aparece el Mara. El Mara pierde el balón. Ya lo tiene Chivas Los Ángeles. Lo recupera Edgar Peña. Edgar Peña se va a dar la vuelta. Le caen dos, le caen tres. Pero él, como siempre, logra salir adelante. Se quitó a los tres. Venía el centro del Pony Olmos. Apenas escurrido. No pudo hacer nada. Y ya lo recupera la saga de este equipo rayado. Que si bien no está tan alto la tabla. Juega bien. Y lo comentábamos antes de ingresar a esta transmisión especial. Señoras y señores. Gracias, gracias de verdad por estarnos sintonizando. Esta mañana de domingo. Día de la familia. Saludos a todos. Por ahí vemos a un jugador que se encuentra por allá tirado. Se escucha el aire, el viento. Hay suficiente viento aquí. Mucho viento. Pero bueno, creo que sí estamos escuchándonos bien. A todos ustedes, gracias. Bendito mi Dios que nos ha dado la oportunidad de venir a ver este juego en esta unidad. San Juan Cuautlancingo, recién inaugurada, leía yo. En una de las placas que se encuentran. Y bueno, ¿qué cree? Ya el señor solo nos está dando permiso. El señor solo nos está dando permiso de que podamos movernos tantito. Podamos movernos tantitito para que tengamos la visión total de este campo. Mientras vemos que tenemos allá este tiro. Este chamaco ve la posición. Y vea usted. Bueno, le voy a mostrar. Me voy a ir porque el tiro vendrá a esta zona. Donde ya defienden una línea de cinco. Uno adelantado. Casi seis. Casi siete. Y a mucho menos. Creo que saben de la peligrosidad que puede tener este equipo Colegios de México. Y algo ordena. Algo está pasando. Sin embargo, bueno, viene este tiro. Apenas adelantito de la media cancha. Se piensa mucho bien el balón. Quien la choca. Parece que llegaba el Mara. El Mara se pasa derecho. El portero la alcanza a arañar. Y es como, bueno, se queda con el esférico. Nuevamente creo que el cancerbero local no tiene mucha prisa. Y yo creo que va a estar ahí en su papel todo el tiempo que sea necesario. Por allá sale en corto con su defensa. Quien quieren ir al medio campo encuentran solo este chamaco. No alcanzo a ver los números. Se pierden, Poncho. Pero está por allá. Ahorita le voy a decir, por cierto, las alineaciones. Que la de Córdoba, bueno, creo que usted la conoce. Por allá viene el Mara con el balón. Tres cuartos de cancha. ¿Quién se abre? ¿Quién pasa? Le habla por allá al Pony Olmos. El Pony Olmos ya la recepciona. Va a tocar allá donde aparece este chamaco que le vuelve a filtrar para donde está jugando. Arrasate y Galar se estaba jugando. Hay un balón, un pequeño, una pequeña falta. Y el árbitro ya la marca. Y bueno, esto es de jugada de peligro. Señoras y señores, huele a peligro en el fútbol con olor a café. Córdoba tiene la oportunidad de abrir el marcador. Con una de esas jugadas que se han practicado y que sabemos solamente hay que chocarlas. Y no es que este chamaco va a ir directo y puede meter uno de esos golazos que acostumbra. El portero quiere poner la barrera. Solamente lleva a uno. El árbitro le indica dónde debe de ir. Y venga a Córdoba que te queremos ver gritar a todos, a todos esos familiares y amigos, vecinos. Todos que nos siguen a través de las cuentas oficiales del Colegio de México. Este número 8 viene. Y en la cabeza venía Poncho Méndez. ¡La desviaba! Pero queda ahí el esférico en manos del portero. El árbitro ya había marcado un empujoncito. Se pierde el peligro. Córdoba está llegando, pero todavía, todavía no podemos mecer las piolas como quisiéramos. En esta, pues ya, con mucho viento. Se me perdió la palabra. Con viento, con mucho viento. Poncho Méndez, ¿cómo ves? Sí, una situación complicada. Jugar con tanto viento. La verdad es que tiene mucha fuerza y hay que acostumbrarse a la potencia de golpeo. Porque sí se va a tornar un poquito complicado. Sobre todo en este momento para el equipo cordobés. Porque tienen el viento completamente en contra. Entonces, es adecuarse a esa situación. Y aunado a que es una cancha muy, muy, muy pequeña. Se puede complicar. Pero bueno, esperemos que llegue a buen puerto el partido. Bueno, esto parece una caja de cerillos. Oiga usted, discúlpeme usted. Pero bueno, tenía una jugada de peligro. El Chiva Los Ángeles ya. La defensa se revuelve bien el tiro de esquina. Cortito a la entrada. Quisieron hacer una jugada de esas de sexto, de primaria. Pero no le salió. Estaba atenta la defensa cordobesa. Y por allá nuevamente llega el balón a los dominios de Rodrigo Castro. Quien quiere salir jugando. Viene Córdoba con el balón controlado. Quieren hacer una jugada de esas que añoran los profesores. Que siempre vaya de cinco o seis toques y llega la portería a ese gol. Sin embargo, bueno, antes la media de este equipo Chivas. Y bueno, por acá vamos a ver. Saca Efraín Hernández. La da en este medio campo. La pelea el equipo local. Sin embargo, bueno, ya la ganó. Ahí en media cancha. Y ahora no veo los números. Disculpenme usted. Ese chamaco trae el uno o el siete. Ya ni sé. Está medio extraño esto, oiga. Así me confunden. Van a confundir al árbitro. Bueno, por allá lo pelea el Mara en media cancha. El chico de Chivas, Los Ángeles. Manda un trazo largo a nadie. A tierra de nadie. Y bueno, ya la tiene por allá Rodrigo Castro. Quien empezará a salir. Tenemos en la defensa Poncho Méndez a Cafú, Galarce, Laudro, Pony Olmos en la media. Por allá Córdoba todavía pelea el balón. Parece que se va a escudir. Sin embargo, llega el chamaco de Los Ángeles. No quiere peligros. Hace la básica. La que te dicen cuando empiezas a jugar. Si no puedes controlarla, no te metas en broncas y tírala donde caiga. Lo malo es que fue a caer allá al campo de béisbol donde casi nos dan un bolazo hace un rato. Por cierto, tú déjame decirte, por acá aparece este número 8 de Córdoba. Viene el centro. ¿Quién la tiene? Nadie. Aparecía. Había como 20 de Chivas y nada más uno de Córdoba. Por allá todavía el balón en posesión del equipo visitante. El árbitro ya marcó la falta y dice que, bueno, nada más hubo una faltita. Esperemos que no pase más a mayores. Saludos. Por cierto, hablando de familias, vamos a mandar saludos a las familias del Colegio 11 de México. Primero a la familia propietaria del equipo, a la maestra Rosa María Montes. Que espero que nos esté sintonizando. A Linda Pérez, a Rafa Pérez, el Caimán, por cierto. Que es el 80 patrocinadores tú. 80. No sufre ese hombre con los patrocinadores. No es cierto. No es cierto. Ha sido una temporada difícil, recuerdo, y lo hemos dicho. Por eso agradecemos, como siempre, a nuestros patrocinadores. A todos los que nos echan la mano. Pero bueno, estábamos en el saludo a las familias. A la familia Pérez Campos, Pérez Montes. Que son los culpables de que estemos aquí transmitiendo el fútbol con olor a café. Y venga, que ahora estamos a la defensiva. En la barrera está Laudru y Poni. Si no mal estoy. Oye, a la distancia viene el balón largo a donde está el manchón penal. Antes la defensa, antes que la ofensiva. Por allá la quiere recuperar el Marañao. Pero el chamaco de Chivas, Los Ángeles, le digo, no quiere peligros. Y van a estar, por lo que veo, sacando todo. No se van a comprometer. Ellos saben que Córdoba viene por todas las canicas. En este momento aparecemos en cuarto lugar. Pero si se dieran los resultados, podríamos subir hasta el segundo. Me parece, hasta el segundo, si no mal estoy. Olvidándonos de Tuxpan, que ayer ganó. Y que esos van a ir a otro nivel. Los podemos ver ya en la final final o algo así. Mientras hay que preocuparnos por jugar acá. Y por hacer lo que nos toca, por allá Peña sale de dos contrarios que lo tenían. Y bueno, nadie, nadie ahí en el bote. Nuevamente lo recupera. Ha faltado alguien que esté al frente. No sé si estamos esperando la jugada completa. Y al final, bueno, pues no se ha hecho. No se ha hecho lo que esperamos. Por allá el portero le hace al héroe. Quiere jugar. Le hace un olé al Efraín Hernández. Sin embargo, mire, eso es muy peligroso. Jugar al filo de la navaja. Porque en cualquier momento puede darle un puntapié a la pelota. Y caer un gol de esos de antología cuando el portero se quiere poner vivo. Por allá la recupera Poncho Méndez. Poncho Méndez abre por la banda de la derecha. Parece que se le va a ir a escurrir el balón. No estamos atentos. Pero ya viene este saque para el equipo Chivas-Los Ángeles. Que el día de hoy estamos jugando, lo le decía yo. En un clima bastante agradable. Si son 20 grados, son muchos. Y lo que sí, el vientecito que está bastante fuerte. Pero eso no importa. Siempre y cuando se metan los goles que necesitamos. Para que podamos llevarnos los tres puntitos a casa. A la zona color a café. Ahí le dieron abajo a Poncho Méndez. Ya lo marcó el abanderado. Y bueno, ya cobra Córdoba porque tiene prisa. Córdoba quiere seguir adelante. Viene el balón. Parecía que se filtraba donde aparecía el Mara. Sin embargo, la defensa ha estado atenta. No olvidemos en una de esas podemos dar la campanada. Y quedar de frente a la portería. Por allá lo tiene Córdoba en el centro. Edgar Peña trata de controlar el balón. Lo han tenido bien cuidado entre dos y tres. Le han estado haciendo el quite a Edgar Peña. Pony Peña lo va a pelear. Se le va a ir con el balón. Cometió falta. Le dio un lleguesín. Un lleguesín abajo en el intento de darle a la pelota. Y bueno, ya lo cobra Chivas Los Ángeles. Estamos, señores, señores. Ahorita a ver si alguien me dice más o menos el minuto de acción en el que estamos jugando. El marcador nos dice en la unidad San Juan Cuautlancingo, Puebla. Que el Colegio Once México sigue empatado. Arroz, cazacero. Con el equipo de Chivas Los Ángeles o FC Los Ángeles. Poncho Méndez. Sí, un partido complicado. Le está costando la adaptación al equipo cordobés a la cancha tan pequeña. Y a las condiciones del viento. Pero bueno, poco a poco esperemos que el medio campo empiece a tomar la pelota. Que Alam, que Peña, que Guido empiecen a trasladar de manera positiva. Y que Laudro y Ponior nos pueden llegar a fondo para que Mara y H culminen en alguna jugada. Bueno, pues ahí está ya viene el comentario de Poncho Méndez. En ese momento viene un saque de manos por parte de este chamaco del Chivas Los Ángeles. Le digo que no se ven los números ni para comentarle. Porque difícilmente ver el número, vea usted. Bueno, aquí en el cuadro sí se ve. Pero en vivo se pierden los numerales que traen en la espalda estos chamacos. Que van a realizar el saque de manos. Adelante decíamos, bueno, estábamos hablando de la alineación de Córdoba. Adelante está Efraín Hernández y el peligroso Mara. Y todos, todos con la encomienda de llevar a buen puerto este partido. Esperemos que así sea, que nos permita el resultado. Córdoba está empatado a cero en los primeros minutos. Más o menos 15 minutos. ¿Cuánto llevaremos? Ahorita, ahora sí no marcamos el tiempo. Pero bueno, en el amanecer literalmente de este juego que cerraría la jornada 20 de la Liga. De la Tercera División Profesional a TDP. Cuando, pues ya hay resultados. En un instante más leve de los resultados que se han dado en los distintos estadios y unidades deportivas. Donde se juega la Liga de la Tercera División Profesional. Agradecerle. Estaba yo con las familias, oiga usted. Y ahorita que pueda continuaré. Porque se ha jugado bastante fuerte en la media cancha. Por acá trae el balón, el Mara. Lo retrasa donde aparece Edgar Peña. Edgar Peña tiene a dos como siempre, oiga. Pero eso nos permite que haya espacios. Se juega por el medio campo. Córdoba la controla. Quiere salir con balón adelante. Sin embargo, Chivas Los Ángeles lo aprieta. Y van a tener que cambiar para donde aparece este número dos de Córdoba. Que juega con el chamaco. Uy, juegan hacia adelante. Se me pierde la jugada. Todavía lo tiene Frenge Hernández. Frenge Hernández quiere hacer algo con el balón. Ya me lo habían bajado. Lávez lo dice que no hay nada. Quiere recuperarlo Córdoba. Todavía lo tiene en su poder Chivas Los Ángeles. Sin embargo, ya Córdoba lo recuperaba. Y le dan una zancadilla al jugador número dos de Córdoba. El árbitro dice adelante. Está en poder de Rodrigo Castro. Se acaba el peligro. Sin embargo, bueno. Hay un ambiente bueno en esta unidad. San Juan Cuauhtal 5. Gracias, de verdad. A usted que no se está sintonizando por allá. Rodrigo Castro despeja a media cancha. Donde aparece Edgar Peña. Edgar Peña tiene el balón. Pero le digo que le caen de dos y de a tres. Para pararlo. Sin embargo, logra mandar este balón a donde aparecía Laudro. Sin embargo, se le acaba el terreno de juego. Y habrá, habrá, señoras y señores, saque de manos para el equipo local. Este equipo de FC Los Ángeles que anda a media tabla. Pero no crea que juega mal. Es porque se le han ido los resultados de último minuto. Y eso es lo que, lo que le ha lastimado en el, en la tabla de posiciones. Avanzaba el equipo rayado. Sin embargo, Córdoba atenta. Por allá lo va a pelear. Parecía un empujón sobre Efraín Hernández. Se la van a filtrar. Viene Efraín Hernández. Tiene el balón. Efraín Hernández va a cruzar el balón. ¿Quién lo tiene todavía? El Mara lo tenía. El disparo. Y arriba. Se salva Chivas Los Ángeles. Córdoba llega y a punto está de abrir el marcador. Este domingo, Día de la Familia. La tenía Efraín Hernández. La tenía el Mara. Y luego lleva un tiro que apenas arriba. Córdoba ya anuncia que puede caer el primer gol en esta jornada dominical. Extraña para los cordobeses. Pero bueno, esperemos que sea fructífera. Ya llegó Córdoba, Poncho Méndez. Sí, una jugada a base de muchos riñones por parte de Mara y de H. Le faltó fuerza en el remate a H. Y le cayó a la mina y le pegó el grito diciéndole que estaba solo para poder realizar un mejor tiro. Pero bueno, se empiezan a ver algunos esbozos de buen fútbol por parte del equipo cordobés. Esperemos que así sea durante todo el partido y que obviamente se logre concretar. Porque de nada sirve llegar si no se meten, señoras y señores. Esto se gana con goles. Por ahí el árbitro ya marca una falta. Hay exceso de chamacos. ¿Ya le soltaron una amarilla? No. Es el silbato. Es el silbato. A las distancias vi algo amarillo y dije, no hagan eso, no me asusten, no me espanten. Hasta un bolillo me van a tener que dar por el susto, oiga. Porque, bueno, sabemos que una amarilla en zona de defensa es peligrosísimo. Sin embargo, bueno, pues no ha pasado nada. Vamos a ver, vamos a acercar tantito esta jugada. Por allá tenemos al jugador de Chivas Los Ángeles. Córdoba deja solamente a un hombre en punta. Al revés, Chivas Los Ángeles. Dejan a dos cuidando a nuestro jugador Almara, que por allá lo vemos. Y, bueno, trata Córdoba de que no ocurra nada en este tiro, que viene a la zona de... Bueno, se fue. Todavía lo rescatan, parece. Hay una falta ya señalada. Algo había marcado ya el árbitro. El balón lo va a mover Rodrigo Castro. Señoras y señores, venga a Córdoba, que te queremos ver ganar esta jornada dominical. Se pelea fuerte, pero Córdoba tiene la oportunidad de moverlo. Por allá quieren hacer el intento. Sin embargo, bueno, se acaba el terreno de juego. Y con esto, bueno, tiene Chivas Los Ángeles el valor en su propiedad. Oiga, ustedes van a sacar. Esperemos ya que esto se componga. Pero como decía Poncho Méndez, poco a poco Córdoba ha ido encontrando el hilo. Esperemos que no lo pierda. Y, bueno, si se trata de individualidades, porque estos chamacos están jugando muy bien al librito. De regresar, de tener a cuatro, a cinco defendiendo. Pues, bueno, habrá que sacar la chistera. Y habrá que hacer la magia que algunos traen. Algunos, casi todos los del equipo de Córdoba, en los pies. Se pelea fuerte. Córdoba tiene el balón. Efraín Hernández abre con este chamaco. Perdón. Galar se había abierto el balón. Manda al centro. Y no hay nadie. No hay nadie cerrando. Oiga, usted. El balón estaba ahí. Atrasito estaba el Mara. No sabemos si era preferible el centro o lo que hizo. Sin embargo, bueno, ya se vuelve a llegar. Esperemos, como les decía, que esto nos empiece a dar más. Por allá lo tiene el Mara y lo baja. Va, Ángelo. Este número ocho. Efraín Hernández llega con el balón. Lo va a parar. No es Efraín Hernández, es el Pony Olmos. Se le va el balón. Oiga, en el último instante. No lo recepciona. Lo básico que nos dicen los profesores. Primero deténla y después haz la jugada. No pienses hacer la jugada sin tener el balón. Se escurre el esférico al Pony Olmos. Algo que parecía que nos daba para más. Sin embargo, el balón está en saque de manos para los chamacos de Chivas Los Ángeles. Pero bueno, estamos llegando. Esto es lo importante. Córdoba no está, como nunca lo ha hecho en esta temporada, echado para atrás. Está buscando la oportunidad de abrir el marcador desde los primeros minutos. Por allá lo tiene Córdoba, lo pelea fuerte. Sin embargo, ya lo recupera Chivas Los Ángeles. Se lo apuntan a este chamaco. Lo recupera este número 19. Avanza por la zona de la derecha en relación a su ataque. El balón largo a aquella cuestión donde se encuentra, donde aparece Rodrigo Castro. Que da el balón y se pierde. Oiga, algunas imprecisiones por momentos. Esperemos que... A ver, hay que enfriarse. Como siempre, las revoluciones querían filtrárselo a Efraín Hernández. Sin embargo, lo pierde Córdoba en el medio campo. Algo está pasando. Que por momentos no tenemos el control del balón. Ya lo recupera este número 8. Lo manda donde aparece Guido Paz. Guido Paz no puede con el esférico. Va siguiendo al jugador que lo roba. Aparece Poncho Méndez. Antes dan el pase retrasadito. Lo van a filtrar a donde va a estar Rodrigo Castro sin ningún problema. Y bueno, se acaba el peligro. Hay saque de meta para Rodrigo Castro. Quien tampoco tiene prisa, quiere armar la jugada. Quiere que se acomoden los de adelante. Y que empecemos nuevamente a darle. Porque hay fútbol con olor a café en esta tarde en Puebla. Donde Córdoba, el equipo veracruzano está empatado a ceros. Después de, bueno, un poquito más de 20 minutos que están de este primer tiempo. En el que Chivas FC Los Ángeles, o Chivas Los Ángeles, como quiera usted. Bueno, está jugando fuerte. Está buscando, sin tanto éxito, generar peligro en la portería de Córdoba. Mientras Córdoba, pues ya en dos ocasiones ha tenido circunstancias de peligro. Que no ha logrado concretar para que ya estuviéramos gritando el primer gol en esta tarde. Gracias a quienes están mandando saludos. Ahorita le voy a dar los saludos, oiga usted, porque sí se nos fue. Se nos fueron los saludos. Ahorita le vamos a mandar a toda la banda que nos dice que está apoyando. Pero bastante fuerte a nuestros amigos del Colegio Once México. Es un tiro apenas adelante de la media cancha. Ya vemos la formación que tienen los defensas como los ofensivos. Viene el centro, ¿qué va a pasar? ¿Quién la remata? Apenas la prolongan, pero fácil, fácil, muy fácil. A las manos del cancerbero de Chivas Los Ángeles, quien despeja tres cuartos de cancha. La pelea ahí antes Córdoba la tiene. Sin embargo, en el cabezazo surge un chamaco número 27. Si no, mal estoy de Chivas. ¿Quién la tenía, pero la pierde? Es saque de manos para los nuestros. Arely Ramos, vamos Córdoba. Pau Flores, vamos Colegio Once Córdoba. Gracias, Miguel Ángel Crisantos. Saludos desde Córdoba. Con sabor a café, Ulises Alexis, gracias. Meral Intriago, vamos Colegio. Gracias, María Allende, vamos Córdoba. América Paz, saludos. Higo Mop, saludos. Héctor Camas, saludos de Bastián Camas, portero de Colegios Once México desde Chiapas. Gracias, saludos para Cafú. Mucha suerte y que venga el triunfo, dicen. Gracias, por allá Córdoba lo tiene. Parece que el centro se va a dar. ¿Quién se la desvío? Parecía que podían cambiar el trayecto del esférico. Sin embargo, nuevamente queda el balón en manos del portero. Córdoba sigue llegando, pero nos ha faltado ese último toque. Ahora Chivas Los Ángeles peleaba el balón. Sin embargo, pues ya se escurrió. Ya vio usted lo que pasó. Y ahora vendrá un saque de manos para el equipo cordobés. Bueno, en lo que esperamos que alguien vaya por el balón, déjeme decirle. En lo que esperamos que alguien pues mueva todo. Gracias, Néstor, por vernos. Gracias a Gabriela Velázquez Pacheco. Un saludo para Galarse de parte de su familia de Huistra, Chiapas. Aquí lo están viendo el partido. Un abrazo de parte de mamá Chelly y de sus tías. Me dicen, bueno, pues saluditos al chamaco Galarse. Gracias, que por ahí está muy activo en este momento. En las jugadas que se están buscando. Y bueno, más banda que sigue saludándonos. En la banca tenemos Poncho Méndez, al chamaco Camas, precisamente. A Santiago Castillo, a Jesser Flores. Tenemos al peligroso Rodas. ¿A quién más tenemos en la banca? Al Bebé. Al Bebé, a Salchicha. A Salchicha, número 45. Por allá pareció que se escurrió el balón. Y afortunadamente la defensa antes. Al Bofo también. A Arat, el famoso comercio. Y otros, si no creo que no son todos los que he mencionado. Si se me escapa alguno ahorita, se lo comento. El Tehuacán. Ah, el Tehuacán, no, señor. El famosísimo Tehuacán está por allá. Y bueno, clima muy agradable. Pero el vientecito. No sé si usted escuche bien la transmisión. Tratamos de que sea en directo el audio. Sin embargo, bueno, parece que nos estamos yendo un poquito con el viento. Ah, no, si nos escuchamos bien, oiga. Si nos escuchamos bien ahí en el monitor, fíjese. Pensé que no. Y nos vemos mejor. Nos ha dejado el solo, oiga usted. Viene el balón hacia esta zona. ¿Dónde? Uy, nadie, nadie, nadie. No se entendieron, creo. No entendieron la jugada que intentaban con este tiro. Y bueno, ya es, esto ya es balón para los locales. Alba Díaz. Ok, ok. Sandra Ponte, saludos. Gracias. Ale Olmos, vamos, le dice Alba Díaz. Vamos, Antonio Mendoza, dice Arely Ramos. Gracias a mucha banda. Vamos, Córdoba, dice Jonathan Ramos. Y bueno, por ahí el balón pensé que ya había salido. Este portero viene a tres cuartos de cancha. Al centro, avanza hasta tres cuartos. Edgar Peña lo mueve. Por allá lo está peleando Efraín Hernández. Efraín Hernández lo tiene y se va a ir con el balón. Sin embargo, antes, antes la defensa de a voladas abre con este esférico. Que lo están moviendo bastante por esta zona de la izquierda. Si lo logran filtrar, va a haber peligro. Se va cayendo Edgar Peña. Ya marcaron la falta y es que dos, tres le caen. Le digo yo. Le pegaron al famosísimo Espíritu Santo Peña. No nos escucha, pero espero cuando vea la transmisión, que siempre la ven, sepa que es el famosísimo Espíritu Santo Peña. Luego le platico esa chistaza. No, no se puede porque es local. No se puede, pero bueno, Edgar Peña conducía al balón, lo bajaron. ¡Saca su napa! Le dieron abajo. Y ahora está este baloncito. Vea usted la expectativa. Lo que puede pasar, el balón vendrá directo. Miguel Ángel Crisantos, saludos. Vamos Córdoba. Dice José Castro. Roberto Melgarejo. Vamos Córdoba. Dalila Velázquez. Víctor Vidal. Dani Flo. Saludos. El disparo va directo, pero apenas a un costado. Apenas a un costado. Dice José Carlos Sebas. Luis Ismael, buenas tardes. ¿Cómo vamos? Estamos empatados a cero goles en este primer tiempo entre el FC Los Ángeles y el Colegio Once México, señoras y señores. Y bueno, ya. Gracias. Por allá tiene el balón. El Mara tiene el balón, señoras y señores. ¿Quién lo apoya? Lo veo solo entre cinco rayados. Alguien que le asista. Ya se le había escapado el esférico. El árbitro. Ah, no. Dicen que se lo puntearon. Hay saque de manos para el Colegio Once México. Gracias a todos. No puedo leer todos los mensajes, pero sí los saludo. Y le agradezco mil bendiciones a toda la familia Once Córdoba. Hoy por ser día de la familia. Y siempre que nos apoyan. Muy pasado ese balón. Se pierde el esférico. Y bueno, es propiedad del equipo local. Víctor Vidal, saludos. Axel Villegas, Diego Pérez. Marcador, cero por cero. Hasta el segundo. Gracias, José Castro. Miguel Ángel, Andrés Prisando. Y todos los que nos han pasado. Saludos para Cafúa. Ya lo habíamos dado. Y a toda la banda. Bueno, nos tratamos de llevar, les decía yo, las incidencias de este partido. Está muy reducido el espacio donde estamos transmitiendo. Déjeme decirle que estamos pegadito a la cancha. Y que la cancha, pues, parece el campo 400 sintético de Córdoba. Está chiquitito. Pero también hay que reconocerlo. Se complica esos partidos a los támacos de Córdoba. Y bueno, gracias a los que nos están viendo. Creo que la señal ha estado perfecta. Hoy no ha fallado. No nos hemos ido. Y bueno, gracias. Gracias a todos. Regálenos una compartida. Si está usted viendo el partido en algún grupo en el que usted esté. O bien en el, pues, con sus amigos. Usted compártelo en su muro. Para que la banda, pues, tenga las acciones este primer tiempo. Y el segundo que los llevaremos. Gracias a todos nuestros patrionadores. Por allá Efraín Hernández. Perdón, el Pony Olmos se los había llevado. Le meten el pie fuerte. Lo quieren bajar. Le dan con todo al Pony Olmos. Sale la primera amarilla. Señoras y señores. Deberá tener cuidado ese chamaco. Porque en otras se va y dejan desventaja a los chamacos locales. Se estaba escapando el Pony Olmos. Hacía una gambeta. Se quitaba uno. Se quitaba otro. Y que le dan abajo. Bien y bonito. Ya me lo dejaron sentido. Pero eso no importa. Señoras y señores. Huele a peligro. Huele a fútbol con olor a café. Venga Córdoba. Venga. Vamos a ver qué es lo que pasa. Qué es lo que acontece. Qué es lo que ha decidido este número ocho. Que tendrá en su responsabilidad el darle al balón directo. No darle. Buscar a uno de los grandotes. A Pocho Méndez. A Mara. A Peña. A todos los que se encuentran ahí en el centro. Efraín Hernández. A los que pueden entrar. Vamos a ver qué es lo que nos dice. Qué sale de la chistera de este mago del balón. Que ha metido sendos golazos. Que ni Dios Padre los para. Y que hoy tendrá su oportunidad. Venga Córdoba. Viene el balón. Qué hermosa toma. El disparo. Se lo dije. El balón iba para adentro. Y apenas a una mano el cancerbero local. Manda para tiro de esquina. Córdoba llega y llega bonito. Se ahogó el balón. Todavía lo tiene Córdoba. Está en el centro. Edgar Peña. Lo está peleando. No sale. Dice el árbitro que hay. Saque de meta. Se salva. Chivas. Los Ángeles. Córdoba sigue llegando. Pero no puede concretar. Poncho Méndez. Sí. Una buena llegada por parte del equipo cordobés. Alan le pegó de buena manera. Y la verdad es que el arquero hizo un atajadón. Bueno. El equipo cordobés está posicionando. Está presionando. Y sigue llegando. Y poco a poco esperemos que vaya cayendo. Que se vaya acercando más para llegar al primer gol. Bueno. Pues hay las palabras de Poncho Méndez. Y bueno. Córdoba nos emociona. Pero no hemos podido gritar el gol. El tanto de esta jornada dominical. En la cual somos los únicos que estamos jugando. Somos los únicos locos jugando en domingo. El centro por allá que se va atrás de la portería. Se acaba el peligro. Y Córdoba tiene su poder el balón. Quería contestar de a volada el equipo de Chivas Los Ángeles. Sin embargo. Pues usted vio lo que pasó. Usted vio lo que aconteció. Ya por allá. Poncho Méndez quiere sacar ese balón. Por momento no nos escuchamos. Por momento no nos escuchamos. Pero hacemos lo posible por llevar esta transmisión. Gracias. Gracias a la banda que nos está dando likes. Que nos comparte. Le decía yo a usted. Estamos en vivo y en directo. Desde Las Vegas, Nevada. Ah no. Esto no es pelea del Canelo. Esto es un juego entre el Colegio Once México. Y el Los Ángeles FC que está peleando en los últimos partidos. No le ha ido tan bien. Oiga. Ha sacado empates. En dos empates. Ha perdido puntos extras. Esperemos que bueno. Hoy no hayan salido inspirados. Hoy sea el juego para nuestros amados chamacos del Colegio Once México. Quienes están peleando fuerte y bonito. Por allá el Pony Olmos que lo habían bajado. Ya está recuperado y juega bonito con el balón. Por allá no podemos darle toda la asustación del partido. No había salido el balón. Aquí lo vimos señoras y señores. Sin embargo ya lo marcó el juez de línea. Que dice que ve bien y bonito que come mucha zanahoria. Y bueno algo pasó. El árbitro ya va allá a reconvenir a los jugadores. Algo les va a decir. Le dice que no le va a perdonar otra. Sin embargo. Bueno pues el chamaco había expresado. Oiga usted. Había expresado su sentir. En lo que parecía que no había salido. Nosotros lo vimos. En cortititito. Venga Córdoba. Que sigue buscando el balón. Van a presionar el portero. Lo manda a donde caiga. Al que la tenga. La baja Guido Paz. Toca con Poncho Méndez. Poncho Méndez la recupera. Tiene autoridad y se mueve. En el centro de esta defensa. Va para atrás donde aparece Cafú. Cafú abre a la zona donde está Laudro. Laudro juega con el balón. Se lo pelea fuerte. Sin embargo todavía lo tiene. Edgar Peña lo recupera. Alguien lo maneja para donde está el peligroso Mara. Mara lo baja para Peña. Peña da el balón. Allá lo tiene nuevamente. El Mara lo está peleando. Y es que les caen de dos y de tres. Oiga usted. Nos han visto las transmisiones del Colegio Once México. Y saben la peligrosidad de estos chamacos. El balón se pierde. Y ahora lo tiene el equipo local. Venga Córdoba que hay que recuperarlo. No permitir que haya estas jugadas. Ya lo cortan. Lo recupera Chivas Los Ángeles en el medio campo. Ahora es Edgar Peña el que lo roba. Puede haber peligro si Edgar Peña se quita al siguiente. Lo venían jalando. No aguantó el balón. Se le queda al trasito. Ya va en la zona de la defensa de Córdoba. Es que ha sido un ir y venir. Sin embargo le puedo decir que también. Pues no ayuda mucho el campo. Porque déjeme decirle que es un campo chiquitito. Oiga usted. Pero chiquititito. Entonces eso hace. Oiga usted. Que. Pues de a volada. De un balonazo. Se vaya. Y se me fue todo. Se me fue el audio. Ya regresó el audio. Me digo que hay mucho. Mucho viento. Vamos a tener que hacerlo así. Oiga usted. Gracias. Gracias. Al staff que nos asiste. ¿Cuál? Gracias a los 40 del staff que están con nosotros. Y que el día de hoy nos ayudan. Para que la transmisión se lleve a cabo. Por allá Chivas Los Ángeles sigue avanzando. Viene peligroso. Poncho Méndez. Perdón. El balón lo salva. En dos ocasiones. Rodrigo Castro se revuelve. Salva el balón en la línea. Córdoba se acaba de salvar de este tiro. Primero. A una mano me parece. Rodrigo Castro salva. Y después. Cuando parecía que a contrarremate. De Chivas Los Ángeles podía irse arriba. El mismo Rodrigo Castro se juega al físico. Y ahí lo tiene usted tendido adentro de la portería. Tras salvar al equipo cordobés. Córdoba mantiene hasta el momento. Cero por cero. En esta la primera jugada de bastante peligro por parte de Chivas Los Ángeles. Poncho Méndez. Sí. Una jugada motivada por el viento. Por no adaptarse todavía a cómo se le está jugando la pelota. Se pudo escapar el delantero. Rodrigo en un par de atajadas muy buenas. Arriesgó el físico. Y parece ser aquí a la distancia que se golpeó la cabeza. Con el poste trasero de la portería. Ojalá esté bien. Ojalá solo sea el susto. Gran, gran, gran jugada por parte del arquero del equipo cordobés. Y bueno, por si acaso. Ya calienta el chamaco Camas. Me parece que no será necesario. Sin embargo, bueno pues. Esos sustos que se dan por momentos. Esperemos que se recupere Rodrigo Castro. Ya lo vemos ahí hincado. Fue el golpe. Y porque fue fuerte ese golpe. Él fue a riesgo físico. Y mantuvo el cero en la portería. Que esperemos hoy haya cerrado la cortina desde que llegamos. Y no haya nada en la portería de Córdoba. Y por el contrario. Venga inspirado Efraín Hernández. El Mara. Peña. Y todos. Todos. Para poder abrir el marcador. E irnos con el triunfo de esta unidad. Cuauhtlancingo en Puebla. Señoras y señores del marcador. Hasta este momento nos dice. Que el equipo. Que juega fútbol. Con Jorra Café Córdoba. Está empatando a cero goles. Con Chivas Los Ángeles. En este cierre de la jornada 20. De la liga TDP. De la liga de la tercera división profesional. Y bueno. Vamos a ver que es lo que acontece. Todavía no se recupera totalmente. Rodrigo Castro. Y bueno. Como si fuera necesario. Ya está listo el cambio. Para que Sebastián Camas ingresara. Ya calentó el chapaco. Ya tiene los guantes. Sigue en el set de Rodrigo Castro. Es que le puedo decir. Que fue bastante fuerte. El impacto. Mostró los reflejos. Sacó agua del pozo. Y en última instancia. Salvan la línea. Al Colegio Once México. Pero. Así es. Conforme lo que están pasando los tiempos. Bueno. Pues decía yo que. Sebastián Camas. Sebastián Hidalgo Camas. Se encuentra listo. En caso de que fuera requerido. El juez central. Verifica. La integridad. De Rodrigo Castro. Le digo. Pues allá. En zona. En zona de banca. Se la voy a poner. En zona de banca. Ya está. De hecho. Viene al cambio. Si no mal estoy. Señoras y señores. En este momento. El. 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 El cambio. De. Córdoba. Señores y señores. Va a salir. Rodrigo Castro. Después de este fuerte impacto. Que tuvo. Al salvar. Al colegio 11 México Córdoba. Y vemos. Que ya. Está. Con su. Fincha. Sebastián Hidalgo Camas. Para. Tener minutos. Desde este. Desde este. Primer tiempo. Venía preparado. Sabemos que ha estado esperando la oportunidad. Ha tenido. Ya minutos. En la tercera división profesional. Es un chamaco. Que viene con todo. Como todos los que están en la banca. Y bueno. Parece que. Para la mala oportunidad. A Rodrigo Castro. Ha quedado. Lesionado. Y le decía yo que ya lo vemos. Donde está. Pero vamos a ver si alcanzamos a verlo. Allá está ya. Sebastián Camas. Saludos. Hasta Chiapas. Nos estaba. Saludando su familia. A toda la familia. Que siempre sigue las transmisiones. De colecciones de México. Y bueno. Allá está ya. Este chamaco Camas. Para ingresar. Si fuera necesario. Y bueno. Pedirle al creador. Que con Rodrigo Castro. Como con cualquiera de los 22 jugadores que están en campo. Y los que están en banca. No ocurra ningún problema. Señoras y señores. Porque desafortunadamente. Siempre estaremos. Con el peligro. De que pueda ocurrir. Algún desaguisado. Que ponga en riesgo. La integridad física. De los jugadores. Y venga. Ahí está la imagen. Señoras y señores. Está saliendo. En camilla. Rodrigo Castro. Y bueno. Espero que pronto. Nos den. El parte médico. En la que. Esperemos que sea. Bueno el golpe. Que no necesariamente. Sea algo grave. Pero sí que. Le requiera. El estarse recuperando. Vemos. A la distancia. Ya lo llevan. Los camilleros. Señoras y señores. Sale. Rodrigo Castro. Lamentable siempre. Poncho Mendes. Que pase algo. Con un jugador. Sí. Es triste. Ver salir así. A un jugador. Sobre todo. Un chavo. Que apreciamos tanto. Ojalá esté bien. Y también. Que Camas. Haga. Haga. Haga su trabajo. Ha venido haciéndolo bien. Que no se ponga nervioso. Era su. Es su oportunidad. De demostrar. Que está preparado. A veces también. Es complicado. Entrar en una situación. Que un compañero. Con el que entrena. Todos los días. Sea una lesión. Pero ojalá. Entre concentrado. Y enfocada del partido. Para sacar esto adelante. En favor del equipo. Vemos a Sebastián Camas. Encomendarnos al creador. Yo lo he dicho. Y lo sostengo. Bendito mi Dios. Que estamos aquí. Ya se atiende a Rodrigo Castro. Le decía yo. Para la banda. La familia. Rodrigo. En cuanto tengamos el parte médico. Bueno. Le estaremos mencionando. Qué es lo que ocurre. Qué fue lo que pasó. El árbitro. Me parece que va a dar un pote. El balón. Pote a tierra. Y de ahí. El fair play. De verdad. De manifestarse. Sin embargo. Ya no se manifiestó últimamente. Déjeme decirle. El balón viene en jugada de peligro. Pasa toda la zona. De la. Ah caray. Se me fue el aliento. Del área chica. El área grande. Nadie la empuja. Y qué bueno. Oiga usted. Tocará su primer balón. Sebastián Camas. El árbitro dice que hay tiro de esquina. Continúa el peligro. Y esperamos que se acabe pronto. Para el equipo cordobés. Quien hasta el momento. Está empatando a cero goles. En ya. Pues en los últimos minutos. De este. De este. Primer tiempo. Que estamos llevándoles. Desde la unidad. San Juan. Cuauhtlancingo. En Puebla. Para toda la banda. Por cierto. No saludaba la banda. De Canal 56. En la zona cañera. De el estado de Veracruz. Poncho Méndez. Salva. Con esa. Altura. Que le caracteriza. Prolonga el balón. Y se va para un saque de manos. Todavía tiene el balón. El equipo chivas. Los Ángeles. Que en los últimos minutos. Se puso respondón. Y ha estado llegando. A la cabaña. Que ahora defiende. Sebastián Camas. Que. Ha ingresado hace unos minutos. Después de este. Salvadón. Que nos dio Rodrigo Castro. Pero que. Lo mandó. A la. A la banca. Donde en este momento. Está siendo atendido. Lo que quiere decir. Señores y señores. Que. Bendito mi Dios. No es de tanta gravedad. La lesión que le aqueja. Porque si no. Bueno. Tuviera que haber sido. Trasladado. Todavía. Chivas. Los Ángeles. Los Ángeles. Los Ángeles. Tiene el balón. La quieren filtrar. Y bueno. Están nerviosos. Los chamacos de Chivas. Los Ángeles. Porque teniendo una jugada. Para mayor peligro. Lanza un tiro. Que se escurre. Y se va. Y con eso. Se acaba. Señoras y señores. El peligro. Que parecía tener. El equipo. Local. Sobre la portería. De Sebastián Hidalgo Camas. Viene Poncho Méndez. Para despejar. Se está acabando. El primer tiempo. El partido. Nos dice. Cero. Por cero. Para estos equipos. Del sector. Dos de la liga. De la tercera división. Profesional. Veremos. Veremos. Si cierra. Así. Este. Primer tiempo. Le estaremos llevando. Las incidencias del segundo. Siempre buscando. La mejor. El mejor ángulo. La mejor opinión. Con Poncho Méndez. El mejor ángulo. Del gol. Por allá. El Mara lo prolonga. Parecía que llegaba. Con Efraín Hernández. Antes la defensa. Lo manda. Tres cuartos de cancha. Lo recuperan. En media cancha. Se cae con el balón. El chamaco de Chivas Los Ángeles. Lo tiene Edgar Peña. Lo pelea fuerte. Y lo recupera. Lo tiene todavía. Edgar Peña. Lo da. Lo abría para Cafú. Lo tiene ahora. Efraín Hernández. Lo retrasa. Para donde aparece. Este chamaco de Córdoba. El balón a la deriva. Viene Chivas Los Ángeles. Lo pelean fuerte. Lo quiere recuperar. El Pony Olmos. Ya lo tienen. Entre los dos de Córdoba. No se hablan. Y lo pierden. Lo tiene todavía. Chivas Los Ángeles. Pero retrocede. Ya lo recuperó. Efraín Hernández. Efraín Hernández se puede ir con el balón. Busca quién. Llévala. No encuentra con quién hacer pared. Manda el centro. Allá lo tiene el mana. Lo va a bajar el cabezazo. Perdió de vista el balón. Nadie le dice que estaba solo. Podía bajarlo con el pecho. Y hacer lo que quisiera. Se pierde esta oportunidad. Y bueno. Algo marca por ahí el árbitro. De pecho papá. Va a agregar cinco minutos. El árbitro dice. Cinco minutos señores. Por lo que aconteció con el cambio de Rodrigo Castro. Chivas Los Ángeles trata de salir con balón dominado. Ya lo recupera Córdoba en tres cuartos de cancha. Lo tiene Edgar Peña. Edgar Peña quiere filtrar el balón. Vea usted cuánto le caen. Uno, dos. Y hay otro tercero esperando. Bueno, esto ya es algo de todos los partidos. Con él, con el Mara y con los hombres de más peligro ofensivo en el equipo córdobés. Por allá Córdoba lo recupera. Quieren jugar al espacio. Claro que se lo iban a filtrar a Efraín Hernández. Ya lo tiene Efraín Hernández. Se lo va a quitar. Ya lo mandó. Lo tiene el Pony Olmos. Lo retrasa. Nadie. Nadie venía entrando. Parecía jugada de mayor peligro. Todavía lo tiene Córdoba. Lo bajan donde aparece este chamaco de Córdoba. El balón se pierde. Ya lo tiene nuevamente. Venga Pony Olmos. No te quedes con nada. El 2 a 1. Se lleva 2. Ya entró al área. La filtra. La retrasa. Hay como 40. Como 40 de Chivas Los Ángeles. Era imposible pasar en medio. Cuando echan a todo el equipo atrás. Porque Córdoba está llegando. Vea usted esta toma abierta. Cuántos están defendiendo. Y cuántos atacan. Todavía Córdoba tiene el balón en peligro. Ya lo recupera. Dice el árbitro que hay una falta del equipo cordobés. Y se enfría todo. Nos quedan 4 minutitos en el tiempo corrido. Bueno, en el tiempo que ha agregado ya el señor Autoridad. Se está acabando este primer tiempo. Muy seguro. Muy seguramente vamos a ir al descanso con este ceros. Y bueno, a replantear. Veremos qué es lo que dice el profesor René Olmos Mendoza. Qué es lo que mueve. Qué ajusta en su táctica. Aunque sabemos que él sí es fiel a ir adelante. A hacer buen fútbol. Y a buscar el resultado. Que nos lleve a lograr los 3 puntos. Ahora ya espera Córdoba un poco al Chivas Los Ángeles. Que ya perdió el balón en la media cancha. Lo filtra para donde aparece Efren Hernández. Efren Hernández lo quiere tocar a este chamaco Guido Paz. Guido Paz lo abre para Cafú. Cafú tiene el balón y lo manda donde aparecía. Claudro no tiene buena recepción. Se va el esférico. Es saque de manos para Chivas Los Ángeles. Se está acabando este encuentro. Señoras y señores, en su primera mitad. Córdoba está empatado a cero goles. En esta unidad San Juan Pautalcico de Puebla. Donde Chivas Los Ángeles ha estado jugando bien. Por cierto, sin embargo, bendito mi Dios que no ha logrado concretar las mitas. Córdoba ha tenido dos de peligro. Una que fue al ángulo y que el portero sacó. Nos estábamos emocionando de más. El balón se va por un costado. Saque de manos para el equipo de Chivas Los Ángeles. Señoras y señores, gracias por vernos en este día. La familia en que Córdoba sigue con el marcador cero por cero. Apretando desde la salida a Chivas Los Ángeles que tiene en este momento el saque de manos que va a venir en corto. Me parece bien largo. Viene largo porque Córdoba ya aprieta desde la salida. Se vuelve a escurrir el esférico. Y bueno, viene un saque de manos. Vea usted qué tan cortito estamos. Que tenemos que hacer maravillas para la toma. Vea usted la toma. Vea usted la toma. Por allá Efraín Hernández la quería prolongar. Se pierde el balón. Nuevamente Chivas Los Ángeles con estos balonazos. A ver a quién encuentran. A ver si agarran mal parado a Córdoba. Sin embargo, ha estado atenta la saga del Colegio Once México. Si se va el balón puede haber tiro de esquina. Ya lo va a recuperar. A donde sea. A donde caiga. La defensa de Chivas Los Ángeles que no se ha querido meter en problemas. Y todo lo que llega a zona de peligro. Saca a Zanapan. Lo manda a donde sea. Porque saben que donde la agarre la vamos a meter bien y bonita. Y vamos a gritar el gol. En esta unidad San Juan 4-5. Tiene el saque de manos por parte de Tony Olmos. Le digo que está reducidísimo esto. Digo usted. Me recuerda a conocido estadio de conocida Ciudad de las Flores. Donde no hay espacio entre la tribuna. Es hasta peligroso, Concho. Está muy cerca la malla y una mala carrera puede provocar un golpe complicado. Pero bueno, ojalá no pase nada más. Y no tengamos que sacar, ver, salir a otro chico de cualquier equipo como salió Rodrigo hoy, desafortunadamente, del campo. Es peligroso esto, pero bueno, entiendo que esta unidad fue planeada para fuerzas menores y no para la fuerza, el riesgo que conlleva una liga de la tercera división profesional. Pero bueno, se hace con tal de que se pueda, se dan estos espacios para que puedan mostrarse los chamacos en la tercera división. Cuando viene este balón para Córdoba, vea usted la danza de los ofensores, defensores, el balón al manchón penal. El portero nada más le da un puñetazo. ¿Quién la recupera de Córdoba? La tiene Edgar Peña. Venía regresando el jugador de Córdoba. Le caen dos al jugador de Córdoba. La tiene Pony Olmos. Pony Olmos la retrasa totalmente. Disculpe usted que se nos había congelado la imagen. Por allá la tiene Córdoba. Parece que se va a perder. Camas va. Juega el balón. Todo al filo de la navaja. Todavía está el balón en juego en posesión de Chivas Los Ángeles. Sin embargo, ya Córdoba hace lo necesario. El árbitro dice, se acabó. Se acabó el primer tiempo. Córdoba la ha tenido. Y por poco la mete en ese tiro que fue al ángulo. Y que milagrosamente el portero de Chivas Los Ángeles araña y la saca. Córdoba está empatado, pero pudo haberse ido arriba en el marcador. Mientras que Chivas Los Ángeles la ha fallado. Están nerviosos los chamacos. Y bueno, lo que sí nos duele es la presión. Hasta el momento no hemos sabido. Sigue en recuperación Rodrigo Castro. Quien tuvo que salir. Que tuvo que salir cuando salvó en la línea en segunda jugada. Bueno, dos veces en una misma jugada al equipo de Córdoba. Gracias a quienes nos están viendo y se están sintonizando esta transmisión. Gracias a todos los que nos siguen. Y bueno, le doy gracias. A ver, saluditos antes de irme al descanso. Porque vamos a ir al descanso y regresamos un instante. Saludos al 17. Dice Dani Flo. Gracias. Saludos al 21. A Santiago Castillo. Mestor García. Víctor Vidal. Axel Villegas. Diego Pérez. Cero por cero. Diego Pérez. José Castro. Miguel Ángel. Gracias. José Castro. Vamos Córdoba. A todos. Gracias. De verdad. Ánimo Rodri. Dice María Allende. Venga Mara. Eres un chingón. Dice una de las novias del Mara. No, no puede ser que una de las novias. Porque me lo van a golpear tú. Sí, no, no. Es peligroso. Es peligroso decir. Es peligroso de hablar de sus novias. Y bueno, vemos que ahí está siendo movido. Sigue. Va a ser. Lo van a verificar bien cuál es el estado de Rodrigo Castro. Bueno, le tengo las imágenes y con esto me voy a ir en la transmisión. Esperemos de verdad que no sea nada de consideración y que por el contrario, bueno, pues pueda estar bien en cuanto le digo a usted. En cuanto tengamos el reporte médico, bueno, pues le estaremos informando qué es lo que acontece en la salud de Rodrigo Castro. Regresamos un instante para el segundo tiempo en este juego de Colegio 11 de México ante Chivas FC Los Ángeles. Señoras y señores, ya estamos de regreso. Bienvenidos sean a este segundo tiempo entre el equipo local Chivas FC Los Ángeles y nuestros amados, amados chamacos de el Colegio 11 de México Córdoba, quien en este momento, bueno, pues se encuentran empatados a cero goles en este arranque, arranque del segundo tiempo. Vámonos porque hay muchas acciones, hay goles que gritar, pero sobre todo las emociones que nos dará siempre seguir a este equipo de Córdoba en estas andanzas de la Liga de la Tercera División Profesional Torneo Guardianes. Déjeme decirle que iniciamos la jornada en el segundo lugar. A esta hora y en este último juego estamos ubicados en el cuarto peldaño del sector 2. Sin embargo, bueno, pues eso puede variar si logramos ganar, llevarnos los tres puntos en este lugar. San Juan Cuautlancingo, San Juan Cuautlancingo, San Juan Cuautlancingo, Puebla, ahí está la toma. Bueno, estamos un poquito alejadones, alejadones de algunas zonas, no estamos al centro, estamos pegaditos a la cancha porque está muy chico el campo. Pero bueno, vámonos en el fútbol con olor a café. Bienvenidos y esto es la segunda, segunda mitad de esta visita que Córdoba tiene en el estado de Puebla, que por cierto se arrepentirá la próxima semana. Viene el centro, parecía que era para más. Hay tiro de esquina en favor del equipo de Córdoba, el Colegio Once México que hoy, hoy tiene la oportunidad de seguir avanzando. Quedan, si no mal estoy, nueve jornadas después de esta o diez jornadas después de esta para la liguilla, la fiesta grande a la que pocos pueden acceder y en la que queremos meternos Dios mediante para llevarle liguilla al fútbol cordobés. Viene el centro por parte de Córdoba, la defensa primero la remata, la tiene por allá Edgar Peña quien la abre por este sector, todavía está el balón. Ay, parecía que alguien la iba a empujar antes el portero, quien se quiera apurar, pero no tiene a nadie para quien darle el esférico. Ya se pelea allá en tres cuartos de cancha, todavía lo tiene, lo tenía Córdoba, lo despeja. Por allá va Mara a pelear el balón, dicen que estaban fuera de lugar, ya lo marcó el abanderado. Y bueno, pues se acaba el peligro, ahí está el abanderado marcando en dónde fue el lugar de él fuera de lugar. Y por allá vemos de regresar al Mara, quien quiere recuperar el balón. Chivas Los Ángeles se complica tantito la existencia, parece que Córdoba lo puede recuperar, ya lo tiene. Este número ocho lo filtra donde aparece, aparecía Edgar Peña, Edgar Peña lo daba, sin embargo se pierde el balón. ¿Hay un cambio, Poncho Méndez? Sí, entró Salchi y salió Laudro. Entró el número cuarenta y cinco, el famoso Salchicha, es el que entró, saldró Laudro, el número veintisiete. Entró el número cuarenta y cinco de Córdoba, Fernando el Salchicha y salió Laudro, el número veintisiete. Es el ajuste que hace el profesor René Olmos, el segundo ajuste después del obligado por el cambio de portero que... Ahorita lo voy a platicar, por allá lo tiene el Mara, el balón quien lo tiene, alguien que tira... Se escapa la oportunidad Córdoba tenía para abrir el marcador de manera tempranera. Fue a un costado el tiro, oiga usted, yo ya quería cantar este primer tanto. Se quieren comer el pastel, pero lo hacen de forma fea. Era de zurda ese tiro, se pierde la oportunidad y bueno ya llegamos. Esperemos que haya más de estas, pero luego es difícil, vaya. Gracias a quienes ya están sintonizando, compártanle por favor, denle likes. Saludos a todos, cero por cero. En estos primeros minutos Córdoba está llegando, Córdoba está buscando abrir el marcador. Sin embargo, bueno, por allá lo tiene el balón. Peña tiene todavía el balón. Peña lo... Uy, en el último toque alguien se la puntea y no puede realizar el disparo que nos hubiera llevado a abrir el marcador. O por lo menos a poner peligro, bastante peligro para esta jornada dominical. Venga Córdoba, que te queremos ver ganar en esta tarde, en este ventarrón que estamos viviendo en Coautlancingo, Puebla. Donde por momentos me dicen que usted no me escucha, es por el viento bastante fuerte que estamos sufriendo. Viera usted que hasta con su suerte le estamos porque hace frío. Hace frío y no me refiero a frío de no entrar por el balón, sino que hace frío. Hace frío. Pero bueno, venga, venga señores, señores. Por allá pelea el balón Chivas-Los Ángeles. Córdoba quiere recuperarlo. El árbitro dice que es en favor de la oncena rayada. Y bueno, ya está para ellos el balón. Intentan salir, sin embargo, Córdoba está replegado en este momento. No quiere tener sorpresas. Se escurre el esférico. Dice el abanderado que usted ve en batalla que el balón es para los visitantes, para el Córdoba, el Colegio Once México-Córdoba, que el día de hoy viste extrañamente porque le hicieron cambiar el short con el uniforme azul, pero el short rojo y las tradicionales medias blancas. Por allá lo pelea fuerte, sin embargo, lo estaba robando Chivas-Los Ángeles. Lo recupera Córdoba. Alguien lo manda al medio campo. Va a balonazo, ida y vuelta. Nadie lo baja. Ya lo tiene Córdoba. Tienen que cambiar. Por allá lo tiene Edgar Peña en los pies. Parece que va a abrir el balón. Él lo abre para la zona donde el Salchicha podía recuperarlo. Todavía tiene el balón. El Salchicha se acaba el terreno de juego. Habrá esférico el saque de portería. Para este cancerbero del equipo de Chivas-Los Ángeles. Se acaba el peligro. Salen corto. Quiere salir jugando. Va con el segundo toque. Vamos a ver cuántos logra realizar antes de que Córdoba recupere el esférico. Dónde está el balón. Se nos pierde. Ya lo tiene por allá el Chivas-Los Ángeles. Busca la jugada que pueda agarrar mal parado a Córdoba. Sin embargo, Córdoba no está tan nervioso. Está frío. Y vea usted hasta dónde va a parar el balón. Pero le reitero, este es un campo pequeñísimo. Pequeñísimo. Entonces, bueno, es muy rápido el mandar el balón hacia otra zona del campo. Por allá lo tienen. ¿Quién lo va a manejar? Poncho Méndez se atraviesa. Y bueno, literalmente Poncho Méndez se atraviesa, pero aquí arriba. Vamos a ver qué es lo que acontece. Señoras y señores. Negro, háblale a Peña que entra solo, güey. Ah, caray, algo estaba pasando con la cámara que no nos dejaba. Gracias a todos por sus comentarios. Viene el balón al centro. La quiere mandar un cabezazo. Chivas-Los Ángeles sin tanta fortuna, sin tanta colocación. Y bueno, despeja largo. Se vacían camas. No se entiende con el jugador de adelante. Y hasta le decía yo, para que usted, qué rápido se traslada el balón en este lugar. Es que está pequeñísimo. Les decía yo, sin menospreciar el campo, que prácticamente es la mitad del Murillo. Y dale este campo. Prácticamente, oiga usted. Pero bueno, es por eso que en un saque el balón se va a tres cuartos hasta la otra portería. Por allá, Sebastián Camas, cero por cero. Continúa el marcador en esta unidad de Cuautlancingo, Puebla. Ahora, donde se desarrolla, ya veo yo hasta el guardia, está atrás de la portería tú. Para que vean que estamos seguros. Pusieron al guardia ahí atrás. El balón viaja a tres cuartos de cancha. Lo recupera Chivas-Los Ángeles, que ha estado más certero en estos minutos en el manejo del balón. Sin embargo, bueno, retrasan para poder abrir al equipo de Córdoba, que los ha estado esperando. Poncho Méndez viaja para buscar tener el balón. Hay tiro de esquina, dice el abanderado. Pero el chamaco que cayó decía que no, que había una falta. Sin embargo, ya el central dijo que hay tiro de esquina. Alguien está en el césped. Me parece que es Poncho Méndez. Y bueno, habrá que esperar que se recupere. Ah, bueno, le quería yo comentar para la familia de Rodrigo Castro y para la banda que nos estaba preguntando. Bueno, tuvo una ligera herida, que ya está siendo atendida. Está siendo atendida aquí mismo, cuatro puntitos. Ya le cosieron los cuatro puntitos suspensivos. Cuatro puntos suspensivos en la parte de atrás de la cabeza, casi ya en la nuca. Pero le puedo confirmar que está fuera de peligro totalmente. Es algo de rutina, es algo por seguridad que tuvo que salir. Y bueno, en el fútbol de antes lo hubieran cosido, lo hubiera entrado, diga usted. ¿Sí? Rafael Pérez entraba, le decían el pata bendita, porque aunque se la tronaran, regresaba, diga usted. Regresaba. Y todavía iba y lesionaba al que le había hecho eso. No, no es cierto. No, en el fútbol de antes era permisible ese tipo de situaciones. Ahora, bueno, por la integridad del jugador, Poncho Méndez, Poncho Méndez está siendo atendido a Rodrigo Castro. Bueno, antes, ahorita te voy a decir, después de la jugada, quieren cabecear. Antes la defensa de Córdoba, que no era la defensa, era Edgar Peña en labores de defensa. Lo tiene por ahí Almara, va a mandar este vano largo para donde aparecía el salchicha. Ahora, se acaba el terreno de juego. Afortunadamente, no es algo grave para este chamaco. Así es, es un tema de protocolos, es un tema de cuidar ante toda la integridad del jugador. Sí tuvo por ahí una leve cortada en la cabeza y para descartar cualquier situación, mejor lo sacaron para atenderlo y llevar todos los protocolos de conmoción que solicita la liga TDP. Bueno, pues esas son las palabras de Poncho Méndez. Y le dije yo, pues para que la familia esté tranquila, para que no estén pensando, para que no esté pensando la familia que algo haya pasado de más, nada de más. Afortunadamente, bueno, Rodrigo Castro está fuera de peligro. Esa es la palabra, esa es la palabra, está fuera de peligro. A veces pensamos que con estos choques propios del fútbol, déjeme decirle, puede pasar algo extra. Sin embargo, bueno, bendito mi Dios, no es así. Bendito mi Dios que está en buenas condiciones por allá Rodrigo Castro. Y en cualquier momento, pues lo podremos ver ya fuera de la ambulancia donde está siendo atendido para que no haya ningún sobresalto por allá. Chivas Los Ángeles tiene el balón, lo está filtrando. Y bueno, acaba de hacer un gol Chivas Los Ángeles, en lo que yo le platicaba. Un descuido en la defensiva, agarra mal parado a Córdoba y acaba de caer el gol. Poncho Méndez, nos descuidamos porque eso fue eso, no tiene otro nombre. Bueno, si pudiera decirlo, sería otra cosa, pero bueno, un descuido y ya nos costó el primer gol en este amanecer del segundo tiempo. Así es, un balón que tenía el equipo cordobés controlado, un mal toque y habilitó al delantero del equipo local y definió de buena manera. Bueno, pues ya está. Oiga usted, mal y de malas, ahora un descuidito que nos vale el gol en contra. El marcador en la unidad San Juan Cuautlancingo en Puebla, nos dice Chivas Los Ángeles 1, Colegio 11 México 0. Pero mire que cómo nos gusta sufrir, oiga usted, cómo le gusta al Colegio 11 México sacar agua del pozo. Esto, valga la decisión contar quintos y hacerle al héroe siempre que estamos fuera últimamente. En el papel se supone que no debemos de subir tanto, sin embargo, bueno, pues dejamos que se engallen los equipos y nos pasa esto que estamos viendo. Ya habían varias jugadas de peligro. Oiga, ese chamaco es la segunda que pierde. Está desconcentrado, le gana la emoción, no supo qué hacer el chamaco de la greña larga. Le botó el balón mal como si fuera de primaria y bueno, se escapa para bien de Córdoba. No podemos permitirnos esos lujos, oiga usted. No podemos permitir ese lujo de dejar que el chamaco llegue cuantas veces quiera. Por allá el poni Olmos saca el balón para Efraín Hernández. Efraín Hernández quiere salir, sin embargo, de acá en dos han estado marcando de dos y de tres a los peligrosos. Estos chamacos de Chivas Los Ángeles han estudiado bien al conjunto del profesor René Olmos. Sin embargo, bueno, pues no es mucha la diferencia. Vamos a pelearla. Guido Paz la perdía, logra puntearla. Por allá el Mara va a recepcionar. La prolonga donde aparecía el Salchicha, que ante la presión logra un saque de manos. Venga Córdoba, otra vez abajo. Pero eso no quiere decir que nos podamos ir en ceros. Quiere decir que debemos de sacar el orgullo de la casta. Y ver que necesitamos esos puntos. Un gol por cero. Estamos abajo en el amanecer de este segundo tiempo. Se pelea el balón allá a lo lejos, en aquella esquina. Donde ya lo recupera Chivas Los Ángeles. Bueno, gracias el marcador. Me van a preguntar un gol por cero. Estamos abajo en este segundo tiempo. Acaba de iniciar, acaba de caer este golecito por parte de Chivas Los Ángeles. Y bueno, veremos qué acontece en los siguientes minutos. En el Córdoba, bueno, debe de, como siempre, estar frío. Ir al librito, hacer la jugada. Buscar que no se nos vayan los nervios. Por el contrario, empatar y salir a buscar el marcador. Por allá Edgar Peña tiene el balón. Garigolea tiene a 2 a 3 encima. Ya salió del peligro. Guido Paz va a mandar, va a filtrar este balón. Parece que llega el Mara. Parece que llegaba el Mara. Antes el portero arriesgándose. Tiene el esférico. Si lo deja un pasito. Antes el Mara podía ser de las suyas. Además, era cosa de cruzar y mecer las piolas. Sin embargo, bueno, sale bien el portero. Y se acaba el peligro. Todavía Córdoba anda buscando por ahí el balón. Regresa el cancerbero este esférico. Esperemos que haya más jugadas. Donde pueda Córdoba hacer algo. Porque el cuadro titular de lujo hoy está teniendo sin sabores. Estamos abajo en el marcador. Venga Córdoba, venga. Y vamos a mandar saluditos ahorita a toda la banda. Por cierto, que nos está diciendo que está viendo la transmisión del Colegio Once México. Por allá, Poncho Méndez. Peléa fuerte el balón. Alguien que lo baje. El árbitro le pega la espalda. Oiga, ahora los árbitros ya juegan. Yo pensé que nada más en la primera división. Sin embargo, acá también da pase. Iba yo a decir que con la nalga. Pero fue con la espalda. Digo usted, si no iba a ser como Cuauhtémoc. El árbitro las mete como queda. Oiga usted. Pero bueno, nos interrumpió la jugada que traíamos. Bonita. El nazareno también juega. Y juega bonito con la espalda. Ya le da el balón a Chivas Los Ángeles. Y esto se reanuda. Viene el balón que se daba por la banda. Perdóneme, es que queremos girar y ya no se puede. Porque estamos muy, muy reducidos. Aquí hay un poste. Ahí hay un poste y ahí está ya la noble afición. Córdoba saca el balón. El Mara lo tiene. El Mara lo juega. Ya había salido, dice el abanderado. Lo va a mandar largo. Lo deja para que sea el Pony Olmos quien saque. Lo tiene Edgar Peña. ¿Quién qué cree? Tenía a tres encima. Ya lo recupera. Por allá Fren Hernández lo toca. Para el número ocho. Quien lo abre con el salchicha. Si no mal estoy. El balón y venía al centro para el Mara. Antes la defensa. Lo pelean en medio campo. Poncho Méndez y este jugador de Chivas Los Ángeles. Lo bajan, lo tienen. Quien lo mueve. Edgar Peña nuevamente anda con el balón garigoleando. Vea usted cómo lo siguen. Dos, tres. Ya se dio la vuelta. Garigolea. Lo manda donde aparece este número seis. Va a mandar el balón. El disparo. Y bueno. Más ganas que técnica. El balón le pega muy abajo y se va por encima de la portería de este equipo Chivas Los Ángeles. Quien, bueno, al momento está arriba en el marcador dos. Perdón, un gol por cero. Ya me estoy yendo tú. Un gol por cero. Con eso de que luego íbamos perdiendo a cero y recuperamos en el último minuto. Me traicionó el subconsciente. Viene el balón. Tres cuerpos de cancha. Lo prolonga el jugador de Chivas Los Ángeles. Viene el balón y bueno, se perdió la toma pero también se perdió este chamaco. Oiga usted, bendito mi Dios, bendito mi Dios que erran mucho estos chamacos. Son errados estos chamacos de Chivas Los Ángeles que si no ya le estaría yo cantando por lo menos el segundo cuando tuvo la oportunidad, el peligro este chamaco y desaprovechó este flancito que ya le habían puesto y no se lo pudo comer. Viene el despeje por parte de Poncho Méndez. El marcador nos es adverso, un gol por cero. Sin embargo, tenemos tiempo pero sobre todo tenemos con qué darle para poder lograr el empate y de ahí navegar a aguas más tranquilas en otro marcador. Por allá se pelea en medio campo. El balón lo tiene Chivas Los Ángeles que ha sido dueño de todo. Y bueno, después de dos metros que el chamaco llevaba adelante en fuera de lugar, lo marca el abanderado. Y bueno, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? Estaba adelantadísimo pero el chamaco corría como liebre sin saber que estaba fuera de lugar. Y bueno, estamos cayendo en un momento de desaciertos en los balones que se han tenido que conectar en jugadas que bastante conocemos, Poncho Méndez. Hay que enfriar la cabeza. Así es, se ve presionado el equipo, se ve tenso por ir debajo en el marcador. Se les olvidó que hace ocho días una situación mucho más complicada que la de hoy la lograron sacar avante. Tienen que tener cabeza fría, empezar a armarse como lo iniciaron en el segundo tiempo con uno o dos toques. Y eso poco a poco los llevará al empate. Deben de enfriarse un poco. Bueno, pues ahí las palabras de Poncho Méndez. Y me parece que va a haber un cambio. No, me parecía que iban a calentar. Algo está pasando ahí. Bueno, antes le puedo decir que hay certidumbre en los pases, en los toques. Pues estamos viendo a un colegio 11 México desconcertado. Esa sería la palabra. No se están dando las circunstancias en este momento. Chivas Los Ángeles salió el segundo tiempo a tocar el balón, a buscar oportunidades. Ya tuvieron la suya. Y bueno, ya metieron el gol que los tiene arriba en el marcador. Y pues traen el momento anímico también. Déjenme decirles que están haciendo buenos pases. Han estado... ¡Eh! Habla bien de alguien que te queda mal. Están haciendo buenos pases. E hicieron el pase malísimo este. Que ahora tiene Córdoba con un saque de manos que realizó Oni Olmos con el Mara. El Mara no tiene a quién. El balón se va. El árbitro no sabía para dónde marcar. Ya marcó de este lado. Y viene el saque de manos para el equipo de los rayados. Estos rojiblancos de el Chivas Los Ángeles. O Los Ángeles FC. Nombre oficial que tienen registrado en la Liga de la TDP. Bueno. Alguien tiene que bajar ese balón. Alguien tiene que hacer algo. Porque le puedo decir que estamos a balonazos. A cabezazos sin Tommy Son. Y bueno, se pelea. Esto beneficia obviamente a Chivas Los Ángeles. Quien es el que ha tenido posesión del balón en este segundo tiempo. Lo ha estado moviendo. Lo ha estado jugando. Sin embargo, bueno. Queremos que Edgar Rosmin Peña agarre el balón. Que no se escurra de esta forma. Que no se pierda. Por el amor de Dios. Que lo peleen y que lo tengan. El árbitro dice adelante. Vienen a filtrar el balón. Por allá va a llegar. Se atraviesa una pierna salvadora. Porque podía atenderlo el Mara. Y el balón se va. Todavía lo tiene el equipo Chivas Los Ángeles. Quien sale tocando. Viene por esta banda de la izquierda. Se acabó el perigo para Córdoba. Ellos quieren controlar. Ellos van a mandar el balón. Por acá Cafú quiere controlar. El esférico lo manda para medio campo. En este número 8. Que abre para Guido Paz. Guido Paz va a retrasar. Todavía más para Poncho Méndez. Poncho Méndez busca a Efraín Hernández. Ya pasó el balón. Dicen que hay fuera de lugar. Ya lo marcó el abanderado. Pues ya se acaba. Se acaba este peligro. Bueno, pues. No pasa nada. Estamos en este segundo tiempo. El balón en posesión de Chivas Los Ángeles. Quien ha estado moviendo más el esférico. Y me parece que viene un cambio. Le podría yo decir quién sale y quién entra. Sin embargo, los números no se ven, oiga. No se ven ya aquí en vivo. En la pantalla veo que algunos aquí cerca sí se aprecian. En vivo es muy difícil ver los números que traen. Sin embargo, bueno. Chivas Los Ángeles hace su primer cambio. Y bueno, esperemos que no les funcione. Que no les funcione bien del equipo de Córdoba. Vamos a ver por acá. Va a poder en movimiento el balón. El equipo rayado. Este equipo local. Que ha hecho lo necesario para estar ganando. En este momento. El balón a la zona de Cafú. Lo prolonga hacia donde desaparece Efraín. El árbitro dice que es de Córdoba. No se lo daba, oiga usted. Ya lo tiene por allá el Pony Olmos. El Pony Olmos busca a quién. Porque tampoco hay muchas opciones. Efraín Hernández lo cabecea. El árbitro dice que es para Córdoba. Continúa el acecho. Sin embargo, no hay un esférico. Oiga, y ahí nos la llevamos. Ay, no la llevamos. Ni de un lado ni de otro. Y bueno, allá iban a mandar un balón del lado de Camas. Le hicieron al cuento el balonero. Del otro lado el otro también le hace el cuento. Cosa que... Bueno, quieren ganar unos segunditos. Esperemos que al final les haga falta ellos y a nosotros. Oh, ya nos lo robaron los ladrones. Ya lo tiene Chivas Los Ángeles. Que le digo, salió inspirado en ese segundo tiempo. Sin embargo, bueno, ya Córdoba recupera. Pone uno, conduce el balón. Lo abre donde aparece este número 45. El Salchicha tiene el balón todavía. Se da la vuelta. ¿Qué quiere hacer? Manda un pase largo a donde pretendían que traer a alguien de Córdoba. Lo va a pelear Edgar Peña. Antes el portero a donde caiga. Pero lo tiene uno de los zagueros de estos chamacos laterales. Que lo pelea antes por ahí a Córdoba. El balón, el portero. Parecía que podía irsele el balón. Y a ver una jugada de mayor peligro. El árbitro dice algo, algo, algo vio el señor árbitro. Y está amonestando a los dos jugadores, Poncho Méndez. Me parece que al cancerbero del equipo local, al portero del equipo local, y a el Mara. Si no mal estoy. No sé si se estaban haciendo de palabras. Se dijeron algo. Se dieron un lleguecín. Y hubo ya cartón preventivo, tanto para el portero del equipo Chivas Los Ángeles, como para nuestro amigo el Mara. En estas jugadas que han sido muchos roces desde el primer tiempo entre portero y delanteros. Bueno, veremos qué acontece. Si esto puede marcar más adelante el encuentro o no ocurre nada. Y es parte del fútbol. El balón viene viajando hasta tres cuartos de cancha. Por allá Poncho Méndez lo baja. Cabezazo. Lo abre para donde aparece nuevamente el Mara. El Mara lo da con Edgar Peña, que no logra controlarlo. Ya lo recupera. Lo va a tocar. Se quita dos. Les hizo la magia Edgar Peña. Pero ahorita más que la magia necesitamos eso en un gol. Necesitamos eso en un gol. Lo tiene por allá el Colegio Once México. Sin embargo, Chivas Los Ángeles ha hecho bastante esfuerzo. Oiga, ha jugado marcando dos, tres sobre un mismo jugador. Ha regresado. Está dando pases largos. Bueno, quieren hacer valer la localía a Córdoba. Viene con este balón. No entendí qué quiso hacer, si era base o si era centro. Se pierde. Y bueno, vienen dos cambios. Poncho Méndez, alcanza a ver a la distancia. Viene Bebé y viene Diego. Y se va H y se va Guido. Se va Guido. Y se va H y se va Guido. Entra el Bebé y el Tehuacán. El famoso Tehuacán. Refrescando. Refrescando las líneas. El profesor René Olmos. Vamos a ver qué es lo que ocurre. ¿Le quedaría solamente un cambio? No, le quedaría. Sí, le quedaría solamente. Una opción de cambio. Una opción de cambio de una persona nada más, ¿no? Cambio de uno. De uno. Ya, este, digo, aunque hubiera dos, tres. El último ya es nada más de un solo jugador, ¿no? Algo así. Bueno, la regla. Luego le platicamos la regla. Luego le platicamos la regla medio extraña que pusieron. Ah, caray, por ahí se nos mueve la cámara. Algo pasa. El balón sale. Algo está pasando, señoras y señores. Que el Colegio Once México hoy, hoy salió perdidón. Hoy no estamos viendo a ese conjunto que se atreve, que va, que está al frente. No sé si nos pegó, Poncho Méndez, psicológicamente el asunto de Rodrigo. A partir de ese momento no vemos funcionamiento. No sé si al contrario sea exceso de confianza al querer venir a jugar a un campo como 45, donde deberíamos estar sacando el resultado. O bien, pues una mala tarde. Puede ser una mala tarde. La verdad es que han generado un par de jugadas de peligro. Sin embargo, no han sido certeros al frente. Bueno, pues ya ahí está el comentario de Poncho. Hasta nosotros estamos desconcertados. Y ve usted cómo no. En este momento en que filtraban el balón, iba a quedar solo dos jugadores de Chivas Los Ángeles. Antes, este chamaco Cama sale por el balón. Y bueno, lo tiene Córdoba en zona de peligro. Parece que lo pueden filtrar bien el balón. Se la alarga por allá a Edgar Peña, quien era el que lo conducía. Está peleándose fuerte. Por allá entraba. Sin embargo, era jugada de esas de fútbol. Todavía lo tiene Córdoba por la banda de la izquierda. Viene el centro. Este balón venía a portería. Recuesta el portero de Chivas Los Ángeles. Se acaba el peligro y viene el largo nuevamente porque quieren, ellos tienen prisa, quieren meter al segundo. Mientras Córdoba busca por todas las vías empatar el marcador que nos lleve a tener la tranquilidad. Pero sobre todo el buscar el triunfo en esta cancha. Por allá lo trataba de centrar el Salchicha. No se puede. Ya estamos en media cancha. Lo tiene Chivas Los Ángeles. Lo pelea Córdoba. Dice que hay falta el árbitro. Será balón. Será balón para el equipo local. Gracias a todos los que nos están viendo. Gracias de verdad. Saludos, saludos, saludos a todos. Se viene, parece que no, no es un cambio. Vienen las asistencias para verificar. Cayó mal este, este jugador. Veremos, veremos, veremos qué pasa. Se escuchan voces, se escuchan gritos. Pero bueno, vamos a ver qué, 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 qué es lo que va a pasar, qué, qué, qué es lo que sigue. En los minutos que restan de este segundo tiempo, Córdoba, llevamos alrededor de 25 minutos de este segundo tiempo. El marcador en la unidad San Juan Coutlancingo de Puebla nos dice FC Los Ángeles 1, Colegio 11 México, Córdoba 0. Estamos abajo en el marcador. Aunque bueno, todavía queda un largo trecho donde nos podemos recuperar, señoras y señores. Entonces, esto esperemos que ocurra en los próximos minutos. Mientras atienden a este chamaco de Chivas Los Ángeles. Bueno, vamos a ver los saludos para toda la banda que se ha conectado. Bueno, algunos, vamos Córdoba. Ustedes pueden ser Roberto Melgarejo, Pau Flores, vamos Córdoba, queremos gol. Vamos Antonio, tú puedes, échale ganas, Isareli Ramos, Juan Francisco Castillo Morales. ¿Para qué llevan banca? Bueno, sin comentarios. Meran y Tiago, ya estamos llegando. Hay que marcar, vamos Córdoba, Josué Reyes. ¿Cómo van? Un gol por cero abajo, estamos perdiendo. Vamos Antonio Mendoza, Isareli Ramos. José Guadalupe, saludos. Canal Tezonapa, Josolapa. Por ahí que haga favor de explicarle al analista cuál es la razón por la que equilibró Chivas. Ah, buena pregunta. Que metan a Santiago, dice María Allende. Y bueno, ya arrancó nuevamente el encuentro. Agradable, ya salió el señor Sol. Un balón largo que buscaba al Mara, pero es imposible. Ni con todas las piernas del mundo podía llegar. Y bueno, ahí están ya los saludos. Queremos un gol. Venga Córdoba y Sector Camas. Marcos Moinedo, gracias. Saludos por Dalila Velázquez. Saludos, gracias. Por allá Córdoba quiere recuperar el balón. Lo conduce bastante bien últimamente el Chivas Los Ángeles. Y en un momento más le voy a platicar qué fue lo que pasó. El ahorita dice que hay un fuera de lugar. Poncho Méndez nos preguntaban por qué cambió la forma de jugar de Chivas. Y al revés, ¿qué ha pasado con Córdoba? Realmente no ha sido un cambio de juego de Chivas. Chivas sigue jugando a complicar el partido, apretar en cada zona de la cancha. Simple y sencillamente fue un error en una salida del equipo cordobés. Lo que propició el gol del equipo local. Y eso les ha dado en confianza. Y a su vez ha caído en algunos errores y desaciertos el equipo local. El equipo visitante, perdón. Sin embargo, hay tiempo todavía para poder recomponer esto. Y ya hizo ahí algunos movimientos tácticos el profesor René Olmos en espera de ello. Bueno, pues si en cinco minutos sacamos el juego con Titanes. No, creo que no podemos hacerlo aquí. Sin embargo, como siempre lo digo, qué necesidad de estar contando. Quinto, señoras y señores. Entonces, qué necesidad de estar con el Jesús en la boca, con el Rosario por allá. ¡Uy! Le iba a quedar solo a Edgar Peña. Sin embargo, se atraviesa la defensa. Y va a ir a quedar con la portería abierta. Sin embargo, bueno, pues no pasa nada, señores y señores. Bueno, pues ya había bajado con la mano el balón. Obviamente que el árbitro quiere, lo marca. El chamaco no quería dejar el esférico. Y es que están haciendo tiempo, imagínense. Nada más que les recordaría yo, si pudiera, que Titanes quiso hacer lo mismo con dos goles. Y no se llegó casi nada del Murillo Vidal. Por allá se pelea el balón fuerte. Córdoba tiene el esférico. Sin embargo, ya lo roba Chivas Los Ángeles, quien ha salido bastante respondón en esta jornada dominical. En este domingo, Día de la Familia, donde mandamos saluditos a toda la banda de la Familia Once. El balón va y viene. Sin embargo, nadie lo controla. Queremos que alguien lo baje. Por allá lo tiene el número 8 de Córdoba. Lo abre para este número 50 del Tehuacán, quien prolonga el esférico. Viene el centro. Se pierde, oiga, se pierde. Ya no sé si enojarme o reírme con estas jugadas que no están funcionando. Esas que se practican bastante, pero que en el momento no le han dado a Córdoba. Por allá lo tiene el Pone Olmos. Nos dicen que se escurrió el balón, que se fue, se acabó el esférico. Esperemos que ya hay que bajar, bajar las revoluciones, enfriarse. Con una jugada, empatamos, señoras y señores, y de ahí para el Real. Sin embargo, no ha existido esa frialdad en los botines de los chamacos del Colegio Once México Córdoba, que han estado cayendo en el juego del Chivas Los Ángeles. Señoras y señores, agradecer a toda la banda que nos está sintonizando en domingo, viendo esta transmisión que llevamos gracias a las redes sociales del Colegio Once México. Gracias a la familia Pérez que nos ha invitado a participar. Se va a ir hasta el fin. ¿Qué pasa, señoras y señores? El balón lo tiene Chivas Los Ángeles. Miren, le voy a agradecer a los chamacos de Chivas Los Ángeles que no son terceros, que si no, le lo reitero, ya estaríamos con un gol en contra más. ¡Ay! ¿Qué le cuento, qué le digo? Usted está viendo las acciones a través de la pantalla del Colegio Once México. Venga, Córdoba, venga, venga, que te queremos ver ganar. Queremos que empates, pero primero necesitamos llegar a la portería y quitarle el balón a estos chamacos de Chivas Los Ángeles que han estado tocando bien y bonito en toda la cancha. Por allá lo conduce Edgar Peña. Edgar Peña tiene el balón, lo va a abrir, lo va a tocar. ¿A quién se lo dio? Bonita pared, lo tiene Edgar Peña. Va, se quita uno, se quita otro, lo van a faulear. Ahí le metían en la pierna fuerte. Están dos de Córdoba. ¿Qué va a pasar con el balón? Mételo, por favor, que no te lo roben. Se levanta el jugador cordobés y bueno, el tiro. Busca el tiro antes que centrar. Se escapa el esférico y nuevamente hay un chamaco de Chivas Los Ángeles en el césped, quien por cierto, curiosamente ya se iba a reincorporar, pero como vio a las asistencias vuelve a atenderse. Hay que cuidar, decíamos, la integridad del jugador. Se pierde otra oportunidad para el Colegio Once México Córdoba. Oiga usted. Ay, 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 Dalila Velázquez, saludos. Marcos Mojinedo, que nos está viendo. Héctor Camas, queremos gol, venga Córdoba, decíamos. A ver, Patricia de Natinoco, saludos. Dale Mara, dice Shunkuini. Uriel Domínguez, dale colegio. Adrián Puga, saludos. Santiago Lima, Enrique, es como... Ah, para quien dice que cómo van, bueno, vamos un gol a cero abajo. Abajo, esperamos que en cualquier momento movamos el marcador a nuestro favor. Luis Alfredo Palmer Santos, gracias. Y a toda la banda que nos está saludando, Adrián Puga, gracias. Vamos Córdoba, vamos muchachos, dice Elsa Galvez. Ronaldo Limón, saludos. Un gol por cero, estamos abajo. Oiga usted, un golecito. Esperemos que podamos levantarnos en cualquier momento con un golecito que nos meta al juego. Pero, Córdoba ha tenido jugadas de peligro. Ya el portero de FC Los Ángeles es diferencia al haber salvado un balón en el ángulo que sacó una mano. Y bueno, Chivas Los Ángeles fue peligroso en el primer tiempo también. Estuvo a punto de anotar cuando Rodrigo Castro salvó un balón en la línea y salió lesionado. Por cierto, como le comentaba yo, para quienes nos habían preguntado en los comentarios en inbox, la salud de Rodrigo Castro. Rodrigo Castro está bien, está fuera de peligro, esa es la palabra. Y bueno, tuvo por ahí unos puntitos que le pusieron en la cabeza, pero bendito mi Dios, solamente fue el susto y un poco de sangre. Pero nada más, oiga usted, porque ya está listo para que se pueda reincorporar a lo que nos indique el médico. El doctor Harkin, que es el responsable de la salud del equipo de Córdoba. Por acá viene el balón, Chivas Los Ángeles, le digo que ha estado peleándolo. ¿Qué dice? Por allá, dice, algo decía el árbitro, venía pidiendo el balón, sin embargo, se juega, ya lo pierde Córdoba. Por en décima ocasión lo tiene Chivas Los Ángeles, va a abrir, algo tiene, están triangulando, sin embargo, Córdoba lo juega y lo juega bien. Por allá lo está peleando este número ocho, ya lo tiene, se va a quitar al uno, le da el pase a Edgar Peña. Edgar Peña me lo bajan, el árbitro venía cerca, dice que hay falta y hay peligro en favor del equipo cordobés. De esas que se practican de la semana, de estos tiros que pueden ir a portería, que alguien la desvía, pueden pasar muchas cosas. Venga Córdoba, que queremos gol, queremos gritar en los hogares, en las casas de las familias, de cada uno de los jugadores, de todos los que nos apoyan, de nuestros patrocinadores, de todos los que conformamos, la familia once, que este día no estamos con ellos, porque estamos buscando llevarles un buen resultado, pero sobre todo, más allá del resultado, dar todo en la cancha. Venga Córdoba, que queremos ver, anotar este gol, tiene este número cuarenta y cinco el balón, viene el centro, parece que podía rematar allá. Ahora el Mara venía cerrando, sin embargo, el portero de Chivas Los Ángeles la tiene suya y ahora despeja tres cuartos de cancha, donde Cafú remata el balón, los da para Poncho Méndez, Poncho Méndez lo abría donde aparecía el bebé, sin embargo no pudieron, va a quedar solo el jugador de Chivas Los Ángeles. ¿Qué cree que hizo? Tiró para ese chamaco, no va a meter ni una hoy, señoras y señores, el chamaco no va a meter ni una, bendito mi Dios, porque si no ya sería el segundo, lo pegó en el poste, se salva Córdoba y viene por el gol, viene por el balón, el Mara parecía que podía cabecear, sin embargo, ante la defensa, el balón es para Córdoba, está de ida y vuelta este juego, afortunadamente solamente nos han clavado uno, pero podría ya haber caído el segundo, gracias a lo que ha estado haciendo Chivas Los Ángeles, quien ha estado jugando bastante bien en los últimos minutos y acaba de quedar solo frente al portero, sin embargo, al tratar de fusilarlos, el balón fue al larguero, se salva Córdoba y estamos con las emociones, con el Jesús en la boca, esperando que ya Córdoba enfríe este juego y pueda por lo menos tener el balón y empezar a jugar lo que sabemos que les gusta hacer, por allá el balón lo tiene Chivas Los Ángeles en esta media cancha que ha sido dueño y señor, ellos, nosotros no lo hemos controlado, hemos ido al balonazo que nos ha dado resultados, sin embargo, los toquecitos nos pueden ayudar más, por acá este número 15, el bebé tiene el balón y va avanzando con el esférico, quería filtrarlo la choca el jugador de Chivas Los Ángeles, ahora la tiene este número 50, el Tehuacán, quien le da con el bebé, el bebé que no sabe qué hacer, quiere hacer una bicicleta, no le sale, pero aún la tiene, nuevamente la tiene el bebé que se había apoyado, lo abre con este número 40, Cafú, Cafú tiene el balón y puede avanzar, sin embargo, ve a la larga, ya, se pierde el balón, señores y señores, creo que nos están ganando los nervios en el campo, creo que hay un poco de desesperación por parte de Córdoba, y bueno, así no se puede jugar el fútbol, el 80% nos han dicho, quienes saben de psicología, en el fútbol debe ser mente fría, y lo demás pasión, pero ya que se metió el gol, el 20% después, creo que aquí nos está ganando el momento, nos está ganando esta circunstancia, ojalá, 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 ya nos enfriamos, venga Córdoba, venga, el balón va a ser puesto en movimiento por Chivas Los Ángeles, allá vemos cómo lanzan el balón, Cafú lo cabecea, el Mara lo tiene, lo abre, parece el número 8, lo tiene Edgar Peña, se va a dar la vuelta, ¿con quién lo toca? Parece que allá con el número 50, Tehuacán, el Mara, el Mara cabeceaba, le incomoda al defensa, lo toca el chamaco rayado, y hay tiro de esquina en favor de Córdoba, se huele el peligro con el fútbol, con olor a café, venga Córdoba, venga, que tenemos minutos para hacer la hombrada, necesitamos clavar ese gol, ese tanto que mesa las piolas, y nos meta el partido en este marcador, un gol por cero, que hasta el momento nos tiene abajo en esta unidad, San Juan contra 5, por allá el balón lo va a poner en movimiento, Córdoba en tiro de esquina, va a viajar ese esférico en esta chiquitita cancha que nos incomoda, aquí donde nos pusieron, sin embargo, vamos a verlo viajar, ya vemos a los grandotes, Chivas Los Ángeles no tiene a nadie al frente, tiene a los 11 en su área grande y área chica, viene el balón, viene el centro, ¿quién lo tiene? Córdoba, ¿quién lo cabecea? La defensa es quien logra dar contacto con el balón, viene nuevamente, el portero la pide, el portero la baja y se la queda, ya se acaba el peligro, va a salir rápido, viene un pase largo buscando a este chamaco que ya ha tenido sus oportunidades, sin embargo, se atraviesa el jugador de Córdoba y hay saque de manos, saque de manos para el equipo local, señoras y señores, en este segundo tiempo, cuando el marcador es adverso para los estudiantes del Colegio 11 México, cuando van alrededor de 35 minutos de tiempo corrido, en este segundo tiempo, Córdoba está abajo del marcador, un gol por cero, y bueno, esto nos pondría en aprieto, señores y señores, aparecimos esta mañana, en el, le puedo contar, en el cuarto lugar del grupo 2 de la Liga de la Tercera Edición Profesional, el árbitro marca un tiro de esquina, hay peligro nuevamente en favor de Córdoba, lo coloca por allá, me parece Edgar Peña, Edgar Peña tiene el balón, lo deja para que sea Fernando del Salchicha quien pueda mandar el centro, y allá todos en la patrona y en Amatlán, le ruegan a Dios que mande un buen centro, señoras y señores, una, bien, nada más es la que pedimos, y alguien más que la empuje, alguien que se eleve y meta el gol, viene el centro, señoras y señores, nuevamente la defensa es quien lo tiene, y habrá nuevamente tiro de esquina, Córdoba pelea el balón, esperemos que este sea el bueno que nos pueda meter al partido con un golecito, señoras y señores, entonces, venga Córdoba, venga, vemos la defensa, vemos las cabezas, cómo se mueven, alguien quiere meterlo, alguien tiene el balón, quién lo va a recuperar, por allá Córdoba lo busca, habrá saque de manos, sigue siendo en posesión de Córdoba, sin embargo nadie, nadie lo recupera, por allá el Mara lo recentra, Poncho Méndez llegaba, todavía el balón en el área chica grande, se juega fuerte, pero nadie, ya lo recupera este número 15, el bebé que busca mandar a un centro, lo quería filtrar, el balón va desviado por parte de los Chivas, Los Ángeles es saque de manos en favor del equipo de Córdoba, quien se encuentra acechando, le voy a mostrar esta toma, todo Chivas, Los Ángeles está defendiendo, ya se echaron atrás, tienen la indicación de salvar el marcador, sin embargo, ya le pasó a Titanes, espero que vuelva a pasar aquí a alguien de Puebla, el hecho de que Córdoba saque el resultado, porque un gol por cero todavía hay bastante, hay 10 minutos, más lo que agrega el árbitro, para poder marcar un golecito e ir en pos de la victoria, sin embargo, eso no me toca a mí, le toca a los jugadores, Poncho Méndez, el panorama, el panorama es difícil, pero todavía hay tiempo, Poncho Méndez, todavía hay tiempo. Sí, aún quedan por ahí 10, 10, 8, 10 minutitos, más lo que agrega el árbitro, la intensidad no debe de bajar, deben de seguir intentando llegar por fuera, sobre todo por aquel lado derecho del equipo local, que les está costando muchísimo, y tienen que estar más atentos de aquel lado, Salchiche tiene que estar un poquito más fino, porque ha tenido buenas incorporaciones, y ojalá una de esas sea un buen pase hacia el Mara, o hacia el mismo Peña, para que la defina. Pues ahí las palabras de Poncho Méndez, el balón que pretendía ir a tres cuartos de cancha, la defensa lo baja bien y lo prolonga, ahora lo tiene Córdoba en el centro del campo, viene el balón, lo quieren filtrar para donde aparecía Edgar Peña, alguien lo baja, me parece que con la mano, y hay tiro en favor del equipo de Córdoba, señoras y señores, el fútbol con olor a café, ahora huele a peligro en favor de Córdoba, venga Córdoba, venga, queremos algo antes de que se siga consumiendo el reloj, que nos marca en este momento más de 35 minutos, preciosa toma para ver lo que pudiera ser la jugada de peligro, y por qué no del tanto que nos acerque para igualar los cartones, y con eso navegar a mejor puerto, ya que por el momento estamos naufragando un gol por cero en esta unidad, San Juan contra el cinco, agradecemos a toda la familia del Colegio Once México que nos está sintonizando, venga Córdoba, ¿quién se aposta atrás del balón? Parece que puede venir directo, también puede venir una jugada prefabricada, no sabemos qué es lo que esté en la mente, los botines de este chamaco 45, de este chamaco también que se perfila, quien sea que la haga buena, que la haga válida, para poder gritar como nos gusta hacer, el balón viene directo a la barrera que se movió, viene un tiro nuevamente directo, y va a tiro de esquina, Córdoba está llegando, necesitamos que caiga ya el gol que nos ayuda a empatar, y que nos dé un buen resultado, hay un jugador del equipo local en el césped, si no mal estoy, ya se levanta, ya se recupera, venga Córdoba, venga, estamos adelante, y podemos hacer la diferencia con un balón, que podamos, que podamos darle, señoras y señores, el gol que nos empate, y en el tiempo de reposición, como ya lo hemos hecho, salvar el marcador, que nos diera también los tres puntos, que hasta el momento estamos perdiendo, ¿quién lo mete? Nadie, todavía, ¡Gol! 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 ¡De Colegios de México, Córdoba! ¡En balón que iba y venía, Cafu se estira, y el gol! El gol que le decía podía llegar en cualquier momento, y ahora vamos por el triunfo, un gol por uno, en Cuauhtán, estaban haciendo tiempo ya los chamacos de Chivas, Los Ángeles, y ahora no les va a alcanzar, porque Córdoba tiene el momento anímico, y vamos, vamos por el segundo Córdoba, por allá viene el balón, por el área donde aparece el Salchicha, Salchicha tiene el balón, se lo pelean, se acaba el terreno de juego, ahí saque de manos, tiempo corrido, minuto 44 del segundo tiempo, el marcador nos dice, Chivas FC Los Ángeles, uno, Colegio 11 México, Córdoba, un gol Poncho Méndez, así es, con más ocho días, parece que si este equipo no sufre, no vale la pena cada partido, lo están sacando a base de muchos riñones, a base de mucho corazón, un gol, el empate, y ojalá en esta jugada venga, venga el gol de la diferencia a favor del equipo cordobés. Vamos a ver señoras y señores, me parece que tenemos cuatro minutos para, en el agregado, vamos a ver qué es lo que acontece, bien este tiro, Córdoba tiene a todos ahí adentro, el balón, pasó arañando señoras y señores, estaba el segundo y nadie, nadie se cruza, se avienta, hoy nada más nos hace ilusionarnos, Chivas Los Ángeles quiere volver a salir tocando, sin embargo ya Córdoba está encima, y puede ir por el segundo, viene este número 9, Pony Olmos, manda el centro, parecía que llegaba a donde aparecía Esgarpeña, todavía lo tiene Córdoba, lo tiene el bebé, el bebé abre para salchichas, sin embargo no es certero, todavía Córdoba lo pelea, todavía lo tiene, allá en movimiento, será saque de manos, está el equipo cordobés volcado, esperemos que nos alcancen estos cuatro minutos, para meter el gol del triunfo, y de ahí, y de ahí que se acabe, y de ahí que se caiga, quien se tenga que caer, y haga tiempo el que tenga que hacer, señoras y señores, Córdoba está todavía allá en la esquina, tratando de sacar algo, el balón sigue en movimiento, el árbitro dice que se fue, que hay saque de meta, para el equipo, el equipo local, ya lo puso en movimiento, el árbitro dice que no, que es que saque de meta, ellos pensaban que era otra cosa, ya está en movimiento, perdónenme usted, por ese mueve la, va a haber que, cambio me parece, el último cambio, por parte del, equipo de Chivas Los Ángeles, Córdoba, por lo que veo a la distancia, ya no hará, más movimientos, las circunstancias del encuentro, no han permitido, el que haya también, minutos como ha venido dando, el profesor René Olmos Mendoza, a los chamacos, de banca, y algunos que han estado debutando, por cierto, en esta liga de la tercera división, por allá, Poncho Méndez, baja el balón de cabezazo, Chivas Los Ángeles, ahora ya tiene prisa, el equipo local, tiene prisa, quiere sacar rápido, quiere hacer un avance, sin embargo, también sabe, que si no se cuida, podría perder, este encuentro, en cualquier momento, si Córdoba, acelera, y busca el segundo, que le dé el triunfo, después de haber fallado, 20 mil, 20 mil, que falló Chivas Los Ángeles, y que estaba haciendo tiempo, bueno, pues ahora está sacando agua del molino, y está buscando, ya lo imposible, yo creo que lo que más le comía a Chivas Los Ángeles, es tener el balón alejado, de su portería, porque si Córdoba agarra una, va a meter el segundo, y con eso, se estaría acabando el encuentro, señoras y señores, por acá el balón, a media cancha, medio campo, lo tiene Chivas Los Ángeles, hacen todo lo que puedan hacer de tiempo, desde hace rato, pero ahora, pues tienen prisa, porque si algo pasara mal, el balón se va, el balón se va, ¿qué cree? pues un error, nos cuesta un error allá, nos cuesta un error, señoras y señores, contrario a lo que le estaba yo mencionando, el balón iba para afuera, le hacemos confianza, y acaba de caer el segundo, señoras y señores, de Chivas Los Ángeles, y con eso, pues ya se acabó el encuentro, al revés de lo que estaba yo diciendo, ya se acabó el encuentro, nos estamos yendo con la derrota, señoras y señores, dos goles por uno, en cualquier momento, el juez central, estará pitando, la finalización, de este encuentro, entre Chivas Los Ángeles, dos, Córdoba, Colegio once, México Córdoba uno, aunque algo dice el abanderado, que no era así el saque, que algo tenía que pasar, y se va a repetir, pero eso, eso ya es historia, parece que nos estamos llevando, bailando con la más fea, y apareceremos, en la cuarta posición, después de haber, arrancado, esta jornada, con el dos, en la posición dos, del grupo dos, sin embargo, bueno, pues ahora, no se nos están dando las cosas, algo pasaba, un error de esos, de esos que no esperamos, oiga, de esos infantiles, sin embargo, bueno, ¿qué le digo? ¿qué le digo? que hay que buscar, si podemos, en el minutito que queda algo, ya nuevamente, creo, entró el desconcierto en Córdoba, estábamos ya confiados, perdimos esa situación, de estar encima, el segundo estuvo a punto de caer, y ahora, pues nuevamente, estamos abajo, dos goles por uno, y bueno, en cualquier momento, van a pitar la finalización, de este encuentro, Córdoba, en domingo, en canchas chicas, le he dicho, no se acabó en los resultados, ¿por qué no los oiga? ahí está, le decía yo, se acaba el encuentro, se lo dije, se lo dije, se va a acabar el encuentro, así, en cualquier momento, el juez, el nazareno, estará dictando la finalización del encuentro, bueno, Chivas Los Ángeles, saca gran resultado, ante el, colegio once México, Córdoba, con la finalización, Gracias.